El día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí ya en el salón de plenos, donde va a dar comienzo este pleno extraordinario. Fíjense lo que son las cosas. No queríamos pleno ordinario, pues toma, pleno extraordinario. Si siempre el pleno ordinario normalmente es antes de... Pues coincide con la lotería, coincide, o antes, ¿no? Antes de la noche buena siempre. Ahora, pues no, como no debe haber pleno ordinario, al final pleno extraordinario. Un pleno extraordinario que tiene pocos puntos en el orden del día, pero son puntos importantísimos, pero muy, muy, muy importantes. Después de lo que se vio ayer en esa convocatoria, no sé si de plataforma, no sé si de asamblea informativa, que daba la alcaldesa junto a una técnica, a Mónica, y junto al delegado de urbanismo, don Pedro Pérez, y había bastante gente. Es verdad que la chanca, aquella zona de la... Aquella sala de la sala es pequeñita, pero estaba llenita. Y, bueno, pues si es verdad que ya con la otra asamblea que hubo, pues con esta ya tenemos dos plataformas. Tenemos dos asambleas, no sé lo que tenemos, porque sí tenemos mucha información, pero información diferente según quien la cuente, según quien la diera, como suele pasar en estos casos, ¿no? Hablaremos de eso, hablaremos también, por supuesto, de ese deslinde del monte público que ya iba haciendo. Esta quizás sea la noticia importante, la noticia que ya hacía falta que viniese, estaba casi todo preparado, todo listo, y antes de fin de año pues ya lo tenemos ahí con ese deslinde. Hablaremos también de esa comisión que se creó, saben ustedes, curioso, ¿no?, que se creaba el año, la legislatura pasada, la comisión de la vivienda, y que este equipo de gobierno quitó, este equipo de gobierno quitó cuando, en el primer pleno, el primer pleno que hubo de la investidura, pues la quitó, ¿no? El primer pleno de organización, pues dijo, no hay comisión de vivienda. Pero el pleno pasado la oposición empezó a Izquierda Unida, pues dijo, mira, aquí está la comisión otra vez, y se aprobó al final por todos, y hoy se van a dar los nombres de los que van a conformar esa comisión tan importante. Bien es verdad que la comisión, bien es verdad que la comisión no tuvo ningún sentido, por lo menos no tuvo contenido, no tuvo ninguna actuación, no tuvo ninguna celebración, no tuvo ningún, ni se reunió, creo que se reunió en dos veces, o sea que no hubo ningún compromiso, ni hubo ningún acta, o sea, no hubo absolutamente nada. Y bien es verdad que ahora, pues debería tenerlo, porque es tan importante, y con lo que está ocurriendo con él, Saben ustedes esos expedientes que están llegando a la Guardia Civil, esos expedientes que ya pasan directamente de la Guardia Civil, de la Policía Local de la Guardia Civil, que no sabemos todavía ni cómo, ni el por qué. Bueno, pues son puntos importantes, como decimos, el primero siempre, como siempre, la aprobación de la acta de la sesión anterior, la aprobación inicial de la revisión parcial del PGO, decíamos, esa aprobación definitiva de la desestabilización del monte público, también tenemos la fijación de la comisión de esta especial de vivienda, tenemos también en el sexto punto propuesta del equipo de gobierno sobre las peticiones a la Junta de Andalucía en relación a la arteria verde, y tenemos el séptimo punto y último en la propuesta de, porque en el pleno extraordinario no hay una rueda de preguntas, tenemos esta propuesta de Izquierda Unida y PSOE en la revocación del desestimiento y comunicación a la Junta de Andalucía de continuación del proyecto de la arteria verde. O sea, ustedes que este equipo de gobierno, no sabemos quién, pero mandó un escrito, pues desestimando de que se hiciera el proyecto de la arteria verde, todo lo que ha suscitado, todos los problemas que ha habido. ¿Qué ocurre? Que ahora están pidiendo que eso se desestime, que eso se haga. Pero visto lo visto ayer, pues muchos nos tememos que este equipo de gobierno no está por la labor, o sea, que no se va a hacer ahí en la arteria verde ese proyecto. Es curioso porque ayer, es curioso porque ayer había casos concretos, la técnica, Noelia, la técnica de Mónica, perdón, Mónica, técnica del SAND, del Servicio de Ayuda al Municipio de la Diputación, daba una serie de requisitos, una serie de cosas que no se habían cumplido, ¿no? Y que era importante. Y yo digo, ¿es la Junta de Andalucía entonces tan torpe que ha aceptado un proyecto sin que los informes sectoriales de bomberos, policía local, se hayan llevado a cabo? Y la valoración de las calles, que supimos ayer también, que está a tener nivel 1, por lo visto. No sé qué nivel tendría la calle San Sebastián, no sé qué nivel tendría, porque también tenía todo el sentido antes y ahora está en un solo sentido. En fin, sinceramente, según hablemos con unos o hablemos con otros, cada uno cuenta la película según les va. Ya está llegando gente, ahí vemos a don Francisco Alba, don Francisco Alba así que sabe del tema este, que pena que... A ver si puedo hablar con don Francisco Alba, que no tengo oportunidad muchas veces, pero hoy sí lo voy a coger. Don Francisco, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va a oír? Bien, aquí estoy. Gracias. Bueno, de más o menos, algo sí. Y ahora, a bote pronto, arteria verde, rosa de los vientos, ¿es factible? Pero yo, jamás hubiera dejado pasar un millón de centos mil euros para el pueblo. Es igual. Estuve de acuerdo con el proyecto, ya se ha dado alguna dificultad técnica que nos haga reconsiderarlo. Y si no, tenemos la segunda con el norte o la primera por terminar. El dinero ahí antes del 31 de diciembre y lo que haga falta. ¿Y el tema que hemos conocido de esos expedientes que están llegando a las guardias civiles y que eso nunca había pasado? No puedo hablar. Tengo varios clientes en el asunto y el secreto profesional. Eso nunca había pasado aquí, ¿no? Jamás. Eso es algo intolerable. Muchas gracias. Con eso nos quedamos. Porque decimos, si alguien sabe algo de esto es Francisco Alba. Efectivamente, él sabe del tema este más que nadie, pero ya nos confirma que están los expedientes y que eso no había pasado nunca. Bueno, pues ahí están, ya vemos, vamos a conectar con la otra cámara, ¿no? Vamos a conectar con la otra cámara. Vamos a conectar con la otra cámara. Hoy tenemos dos cámaras. Hoy tenemos dos cámaras y un pleno en el que ya está la gente viendo tempranito para coger sitio. Es importante que vengan tempranito porque si no es verdad que se nos queda cortito este salón de pleno y entonces pues se quedan de pie y quedarse de pie aquí un pleno que aunque vienes cortito puede ser bastante intenso. Y eso siempre es, eso siempre es positivo. Ya vemos cómo ha entrado Antonio Reun. Ya vamos a empezar a pasar la lista, ¿no? Tenemos ya en la parte, la bancada de la derecha que es de la oposición en este caso tenemos a don Joaquín Ruth. Don Joaquín Ruth que está de momento en solitario. Y en la bancada de la izquierda vemos ya a doña Susana a Mercedes a Cati vemos a Antonio vemos a don Pedro Pérez el delegado de urbanismo y vemos por supuesto al final y al fondo la alcaldesa hablando con Luz y con Diego Heredia que no sé qué pinta Diego Heredia allí pero bueno Diego Heredia a la raya si no fuera por Diego Heredia esto no funcionaría bien lo que es el sonido. Ahora llega Carmen ahí llega Carmen ahí llega Carmen vamos a ver si podemos hablar con Carmen y con Joaquín ahí llega Carmen que se espera no voy a acercarme yo voy a acercarme yo voy a acercarme yo que espera doña Carmen Joaquín ¿qué pasa? ¿cómo estamos? hoy bien normalito ¿no? un pleno que va eso es lo que se lleva ahora ya es lo que toca pero tú ya mejor que nadie pero tú ya mejor que nadie hombre a ti no sé te lo te queda la cada vez de deporte mañana ¿no? sí mañana organizáis vosotros sí bueno la organiza bueno sí claro la organiza bueno en realidad los organizadores es un gimnasio de aquí de Conig Raúl Training y Stensal que son Antonio Mesa y Carmen su mujer que le estamos muy agradecidos porque aquí un saludo para ellos sí porque es verdad que le estamos muy agradecidos porque puede ser un impulso muy importante pues para un proyecto conjunto que tenemos FAEN y AINCO y es de inserción laboral de personas con discapacidad y la verdad que hago un llamamiento para que la gente acuda mañana a acompañarnos Carmen vale pues es que es el llamamiento tú no querías pleno en diciembre pues ya tiene el pleno mira lo tenemos bueno lo habíamos pedido también así que lo queríamos sí o sí pero bueno nos hemos encontrado un pleno con más puntos de los que esperábamos ¿qué espera este pleno? bueno esperemos que vaya la cosa bien y que algunos den su brazo a torcer y razonen y vean lo positivo lo bueno que es el proyecto de la arteria verde para con ir tú bueno eso lo dices tú pensando en optimismo bueno yo no pienso tuviste la sublar lo de la convocatoria de ayer sí la verdad que sí me pareció muy triste sí o sea que te digo el calificativo el adjetivo triste me parece triste que se utilice la institución de esa forma la verdad no me parece bien ahí hubiera una plataforma no sé si es la otra es una plataforma en realidad porque no vimos a nadie presidiendo esa mesa que no fuera la alcaldesa y miembros del equipo de gobierno así que la verdad que no entendemos muy bien esa convocatoria quién la hacía bueno toda suerte el mundo para mañana nada muchas gracias aquí tenemos que que está llegando gente como decíamos y poquito a poco pues están ya ubicando aquí en el salón de pleno que es un pleno extraordinario por lo tanto no hay rogos y preguntas no hay asunto de alcaldía solamente a tratar los puntos que ya hemos dicho que son siete junto con la aprobación de las trases anteriores no vemos a nadie de izquierda unida no sabemos si los de izquierda unida están ahora mismo todavía debatiendo vamos a tener una cámara conecta con la cámara de donde están los de izquierda unida no tenemos que y la gente la gente ha flipado ahora mismo la gente ha flipado pero nos gustaría saber donde están todos los los concejales de izquierda unida recuerden ustedes que son siete que es el grupo mayoritario pero no hay ninguno vamos a ver no sé si nuestro micrófono llegará afuera Alfonso llegará si yo me pongo en la puerta vamos a intentarlo a ver si vemos porque estamos esperando pero mamá donde están tus tus compañeros están fuera sí están afuera están esperando vamos a ver ahí viene ya ahí van a entrar ahí van a entrar ahí ya están ahí ya están ahí estaban afuera ahí deliberando esperando ahí viene Juan Bermúdez que habla con Pepi vemos David Tamayo bueno decimos que ya Tamayo a Juan y a Paco Guerrero vemos también a Manuel Almazo que entra por sí y poquito a poco esto se está llenando se está llenando tanto el el hemiciclo por decirlo de alguna manera el plenario como el público el público ya está tomando el público está tomando ya también asiento y el público está teniendo ya ahora nosotros como tenemos dos cámaras ahí vemos a Irene ya que tiene frío se quita el chaquetón porque aquí la cosa ya está está caldeada y poquito a poco está esto y hoy no está aquí nuestro compañero Paco Fernández que lo pasó a Paco Fernández que está preparando el baño para el fin de año sí es cierto para el año nuevo bueno pues recordarles a ustedes esto es un pleno extraordinario recuerden ustedes que este tripartito lo primero que hizo también o una de las cosas primeras que hizo en el pleno de de organización es quitar el pleno del mes de diciembre habitualmente decía los González se despedía inclusive al principio recuerdo que al principio muy al principio o muy al medio porque al principio tampoco al principio del principio tampoco había se reunían muchos y se tomaban una copita se tomaban algo un mantecado un porborón y demás ahí ha entrado Manuel Zara también a Isma Leal o sea que está la crema de la crema y decía que en ese pleno antes de la nevidad pues se reunían y se iban a tomar algo pero ahora no está la cosa de los no pavollos se suele decir que en estas cosas muchas veces uno lo que hace también es dejar al lado la política y olvidarse del tema pero como está la cosa tan tan caldeadita últimamente pues parece que ahí 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 a ver si podemos hablar con con don Manuel don Manuel Zara joder don Manuel don Manuel Zara estamos en directo que digo que nos queríamos pleno para diciembre para otro pleno bueno bueno que vamos a hacer las circunstancias son así pues esto es normal a ver si me entiendes que es pleno de hoy o no pues nada que pase normalmente como un pleno tan normal como otro son cosas importantes las que se debaten hoy a mí por supuesto pero bueno ya han debatido llevamos debatiéndolo a dos años lo que se va a debatir hoy entonces de los dos años nadie ha movido del sitio y yo creo que hoy tampoco nos vamos a mover vamos antes dije Diego no vamos a decir Diego no por nada porque es que para nosotros lo coherente es esto gracias como siempre tan explícito tan claro podrá gustar más podrá gustar menos pero con claridad bueno pues vemos ya que falta ahora mismo vemos que falta Alejandro vemos que falta Alejandro y también falta Anabel no sé si he visto por ahí a Anabel yo Anabel está ahí efectivamente Maricarmen García Caro efectivamente ahora está ahí Maricarmen García Caro y vemos ahí a don Miguel Ángel Lopa hablando con Francisco Alba fíjense que son dos a ver si me voy a acercar dos concejales de urbanismo dos concejales de urbanismo de izquierda unida ahí tenemos Marocorté Marocorté ¿qué pasa? dos concejales estamos en directo dos concejales de urbanismo me decía Antequico me decía Antequico arteria verde sí o sí porque un millón doscientos no se puede perder Miguel Ángel Pati de la arteria verde ¿viste las convocatorias que hicieron ayer? convocatorias que hicieron ayer en la presente que disparate ellos además se dijeron un montón y lo que lo que más me molesta es una técnico y no sé de dónde te digo porque vamos a empezar pleno vamos a empezar pleno ya sí, sí que había una una técnico que dijo una serie de datos del plan general resulta que y como una técnico para las cosas me quedé realmente alucinado un momento aparte que la alcaldesa mintió también de todas formas es una decisión política que han tomado el equipo de gobierno que creo que les va a costar caro políticamente pero bueno allá ellos Rafael Miguel Ángel López para comenzar el pleno hay que las palabras de Miguel Ángel López a ver si puedo pasar yo por el juez esto está hoy que está gracias muy gracias está hoy esto bueno pues hay que dar las palabras que era técnico del Sancro que es del servicio de ayuda a municipios de diputación doña Mónica segundo Miguel Ángel López que mintió igual que la alcaldesa los datos que se dieron es verdad que cada uno da lo que quiere y hay datos que muchas veces uno pues dice esto es cierto o lo otro es cierto a los ciudadanos de a pie nos desconcierta por eso nosotros decíamos hoy que lo bueno sería un buen debate con todas las partes donde va a comenzar el pleno ratificación de la urgencia de la sesión y dice lo siguiente resultando que existen asuntos pendientes y vista la necesidad de urgencia esta alcaldía propone al pleno que se ratifique la urgencia de la sesión por los siguientes motivos la aprobación definitiva de la desafectación de parte del monte público de una superficie concreto de 358,04 hectáreas en el paraje de los majadales del monte público de esa derroche tras la publicación en el voz de Cádiz sin alegaciones requiere urgencia y necesidad de su terminación para poder iniciar nuevos trámites en dichas parcelas desafectadas dado que sin la finalización de este procedimiento no pueden iniciarse él o los procedimientos consiguientes también la aprobación inicial de la revisión parcial SUS-LN1 y LN2 dada la urgencia de vencimiento de los plazos con fecha de junio del 24 la necesidad de la designación de los miembros de los distintos grupos políticos para la comisión informativa especial de vivienda en el diseminado para su normal funcionamiento y también ante la necesidad de pronunciarse sobre el desistimiento del convenio arteria verde regeneración urbana del eje viario calle Rosa de los Vientos antes de la finalización del presente año por lo que se eleva a pleno dicha propuesta también el grupo municipal de Izquierda Unida y el grupo municipal del PSOE han solicitado convocar un pleno extraordinario urgente para tratar el asunto de la subvención para la regeneración urbana del eje viario Rosa de los Vientos y estando de acuerdo en incorporar dicho asunto al pleno pues la alcaldía propone por todos estos motivos que se ratifique la urgencia de la sesión bien bueno la secretaria ha dado lectura a todas las ratificaciones de la urgencia que van a pasar a ser votadas en este caso tiene la palabra el portavoz del grupo siempre buenas tardes a todos estamos a favor tiene la palabra el portavoz del PSOE estamos de acuerdo tiene la palabra el portavoz del PP buenas tardes estamos de acuerdo tiene la palabra el portavoz de Andalucía por sí buenas noches estamos de acuerdo con la urgencia tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida buenas noches nosotros estamos de acuerdo con la urgencia pero ya lo dijimos en el primer pleno de organización donde no entendíamos las razones por las que se eliminaban el pleno del mes de diciembre el tiempo da o quita razones y en este caso sin duda alguna pues nos la ha dado no pasaba nada por haber dejado un pleno ordinario en el mes de diciembre que hubiese ocurrido ¿no? y nosotros en este caso junto al Partido Socialista lo que solicitábamos un pleno porque entendíamos sobre todo por el tema de la arteria verde que quien se tenía que pronunciar al respecto era este pleno y no una carta del concejal de urbanismo desistiendo de este proyecto por cierto carta que no hemos visto por lo tanto estamos de acuerdo con la urgencia pero sin duda alguna no entendemos por qué en ese momento en esa organización de los plenos que tenemos que tener durante todos los meses entendemos que el de agosto es normal pero en el mes de diciembre podríamos haber tenido un pleno ordinario y este hubiese sido no sé si es que tenéis miedo a que los grupos de la oposición os puedan hacer preguntas traer cuestiones no sé qué es lo que os ocurrió pero sin duda alguna el tiempo ha demostrado que os equivocaste y en ese momento bien bueno nosotros no tenemos ningún miedo a ningún tipo de pleno igual que se entendió en su momento que el de agosto no era pertinente y si ahí es necesario se hace uno dos tres o cinco plenos por urgencia no hay ningún tipo de problemas si hay asuntos que lo requieran y en ese mismo orden y entendiendo las circunstancias que habían acaecido a lo largo de muchos años anteriormente viendo que en el pleno de diciembre pues rara vez existían asuntos que motivasen el que existiese un pleno se decidió que no tenía que haber un pleno ordinario y va a haber uno dos o quince extraordinarios los que sean necesarios siempre y cuando haya asuntos que motiven una urgencia para que se eleve un pleno extraordinario sin ningún tipo de problema así que nada muchas gracias por sus votos damos paso al punto siguiente el dos que es aprobación del acto de la sesión anterior que se ha repartido con la convocatoria y corresponde al 30 de noviembre pasado bien tiene la palabra el portavoz de siempre tiene la palabra la portavoz del PSOE estamos de acuerdo tiene la palabra el portavoz del PP estamos de acuerdo tiene la palabra el portavoz de Andalucía por sí estamos de acuerdo tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida estamos de acuerdo bien pasamos al punto siguiente el tercero que es el expediente de aprobación inicial de la revisión parcial del PGO SL1 y SL2 de PGO lógicamente la propuesta dice lo siguiente considerando que el ayuntamiento promueve la aprobación inicial de la revisión parcial del PGO citado de conformidad con el documento urbanístico obrante en el expediente redactado por los servicios técnicos municipales y que junto a dicho documento de planeamiento se adjuntan el estudio ambiental estratégico y el estudio de inundabilidad estudio de impacto a la salud y resumen no técnico así como emitidos los informes técnicos y jurídicos al respecto que constan lógicamente en el expediente se propone aprobar inicialmente la revisión parcial del PGO citado de conformidad con estos documentos someter a información pública por plazo de 45 días dicha aprobación inicial con publicación en el BOP un diario de mayor difusión provincial y talón de anuncios del ayuntamiento de conformidad con lo que establece la LOGUA debiéndose exponer el resumen ejecutivo que está previsto en la LOGUA y asimismo y de conformidad con lo establecido en la ley de gestión integrada de la calidad ambiental se someterá a información pública al estudio ambiental estratégico y un resumen no técnico de dicho estudio mediante anuncio en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y en su caso en su sede electrónica y a consulta de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido previamente consultadas de acuerdo con el artículo 38.2 y que están referenciadas en el documento de alcance una vez finalizada la fase de información pública y de consultas y tomando en consideración las alegaciones formuladas durante las mismas se modificará de ser preciso el estudio ambiental estratégico y se elaborará la propuesta final del plan o programa y de conformidad también con la ley de gestión integrada de calidad ambiental en el plazo de 15 meses desde la notificación del documento de alcance deberá remitirse a la delegación territorial el expediente de evaluación ambiental estratégica completo y si transcurrido dicho plazo no se presentará la documentación se procederá a acordar el archivo de las actuaciones de conformidad con lo que establece la ley pero también no obstante ello se podrá solicitar una ampliación del plazo inicialmente concedido en tercer lugar acordar la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones autorizaciones y licencias urbanísticas por el plazo máximo de un año salvo aquellas que no resulten afectadas por esta revisión de conformidad con la logua y finalmente requerir los preceptivos informes sectoriales bien bueno pues tal como ha explicado la secretaria se trata pues de seguir el procedimiento una vez que se han sido informados y que tenemos ya pues en este caso los documentos pertinentes pues para su aprobación no sé si el concejal de urbanismo quiere hacer algún apunte en este asunto pues pasamos en este caso a la votación tiene la palabra el portavoz del grupo siempre tenemos que ser consecuentes desde nuestro partido y ya en este punto se ha dado nuestra pasión en estos terrenos entender que hay amigos que vean que la desclasificación de estos terrenos son positivos para el oyente y tal pero nosotros desde el principio hemos defendido que alrededor de 80 millones de euros se pueden perder en este movimiento me comentan que no se oye muy bien si puedes hablar un poco más alto será el micro supongo vale ok bueno decía que tenemos que ser consecuentes desde siempre y este punto se ha traído en otra ocasión y tenemos el mismo argumento entendemos perfectamente que otros partidos piensen que la desclasificación de terrenos siempre es positivo para el medio ambiente nosotros pensamos que con él dispone de muchos terrenos ya de especial protección y que es una pérdida económica importante para nuestro pueblo entonces a pesar de no estar en contra de la desclasificación de ciertos terrenos en este caso pues no estamos para nada convencidos de que un millón y medio de metros se pierdan entonces bueno ya os digo al no estar en contra pero tampoco a favor pues la decisión va a ser una abstención gracias tiene la palabra la portavoz del grupo socialista gracias esta aprobación inicial supone pues seguir el trámite y el procedimiento de la revisión parcial del pegó en los sectores denominados sln1 y sln2 y una vez revisado todos los informes técnicos que son favorables a juntos en el expediente y solventadas algunas dudas que teníamos con el técnico municipal nuestro voto es favorable gracias tiene la palabra el portavoz del grupo popular bueno esto fue una cuestión que se inició ya hace bastante tiempo si no recuerdo mal en julio del año 21 donde se trajo bueno pues la modificación la descalificación de los terrenos de esa derroche esta propuesta que fue al pleno en ese momento nosotros entendimos que podía ser podía ser favorable y por eso así también emitimos nuestro voto favorable en aquel entonces a aquella propuesta luego posteriormente también han pasado por posiciones políticas en ese mismo sentido por este pleno concretamente durante este mandato donde ya nos han hecho bueno pues en este caso de entrar un poco más en la raíz entrar un poco más en las cuestiones que atañan a la descalificación de esos terrenos hay una cuestión que creo que es bastante importante y la ha comentado el portavoz del portavoz de siempre es la merma económica que puede traer como perjuicio la descalificación de esos terrenos sin una buena previa negociación antes hemos esta mañana precisamente hemos consultado porque bueno una de las cuestiones que nos suscita bastante atención es si podemos hacer en este caso un trasvase o una permuta del porcentaje de masa urbanizable de un sitio para otro y nos comentan pues prácticamente de que no es posible que con el cambio de calificación del suelo esto en este caso se perdería esa transferencia con lo cual estaríamos perdiendo un importante porcentaje de un suelo urbanizable que entiendo que a lo mejor quizás si esto se hubiese dañado desde el principio de otra manera pues hubiese sido positivo nosotros bueno pues ya en esta línea en lo que estamos ahora mismo y siendo conscientes de la modificación de la ley antigua que la sustituye en este caso la ley lista y que no te permite ese trasvase ni siquiera incluso haciendo con el nuevo plan general de ordenación municipal que ya está a punto de empezar la marcha pues la verdad que no podemos darle un voto favorable a la continuidad de esto nos tenemos que abstener porque estamos muy de acuerdo y está muy bien el tema de proteger pero bueno no solamente hay que proteger hay que proteger y también pensar en el futuro y en el desarrollo de este pueblo así que como he dicho antes nuestro voto va a ser una abstención bien tiene la palabra el portavoz del grupo de Andalucía por sí nosotros estamos de acuerdo con la propuesta gracias tiene la palabra el portavoz del grupo Izquierda Unida buenas noches a todos y a todas desde Izquierda Unida bueno pues nos alegra que se traiga este punto tan importante como es la aprobación inicial de la revisión parcial del PEGOU para el entorno del río Roche así lo hemos solicitado al concejal de urbanismo que por el tiempo que era muy escaso bueno pues así sea eso desde aquí agradecemos esa puesta en marcha de este punto en este pleno y bueno venimos a ratificar de nuevo bueno pues la importancia que supone para el presente y para las generaciones futuras la protección de los distintos espacios naturales que tenemos en nuestra localidad concretamente y hoy en el caso que nos ocupa casi un millón quinientos mil metros concretamente en el río Roche entre el puerto pesquero y como todos y todas saben esta propuesta se realizó a través del equipo de gobierno anterior se llegó a este pleno en el 2021 como ha dicho el concejal del Partido Popular y fue aprobada por unanimidad digo esto porque desde Izquierda Unida siempre hemos tenido una planificación y un desarrollo de modelo de ciudad desde este equipo de gobierno y desde los anteriores el objetivo siempre ha sido el mismo y el tiempo nos ha dado la razón han sido casi siete coma cinco millones de metros cuadrados protegidos que nos han hecho diferenciadores en multitud de destinos turísticos de ámbito nacional e internacional pero lo más importante de todo es que como conileños y conileñas vamos a poder disfrutar de esos entornos tanto en el presente como en el futuro y me gustaría también volver a lo que se habló en el pleno anterior con respecto a este tema que confundimos el valor y precio tenemos que pensar también en los que vienen detrás en esa proyección de futuro en ese modelo de ciudad que queremos todos y todas y desgraciadamente muchas veces el valor que le damos al dinero no tiene sentido es un poco lo que quisiéramos destacar para terminar y agradecer bueno pues más o menos bueno pues los votos en cierta manera de todos y todas porque al fin y al cabo esta propuesta fue nuestra así que gracias bien bueno pues agradecer los votos de absolutamente todo porque esta propuesta es del pueblo de Conel esta propuesta en este caso sale adelante con los votos a favor de Andalucía por sí de Izquierda Unida y de PSOE y bueno yo creo que esto es positivo para el futuro del pueblo de Conel y en ese convencimiento es en el que estos grupos políticos han votado a favor de esta propuesta pasamos al punto siguiente que es el cuarto de aprobación definitiva de la desafectación de la superficie de 358,04 hectáreas del monte público de Esa de Rocha la propuesta es he visto los informes emitidos he visto también que el expediente ha seguido la tramitación establecida de la legislación aplicable reglamento de bienes ley de base de régimen local etcétera se propone aprobar definitivamente la desafectación de la superficie de 358,04 hectáreas del denominado monte público de Esa de Rocha que se describe en el expediente tras su exclusión del catálogo de montes públicos de Andalucía mediante resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul de fecha 22 de mayo del 23 pasando su calificación jurídica a ser bien patrimonial en segundo lugar anotar el inventario de bienes y derechos de la corporación la alteración de la calificación jurídica que ha sufrido esta superficie que son el resultado esta superficie de descontar de las 383,84 hectáreas 25,8 que se corresponden con 13 de las parcelas de Rocha no enajenadas en su día y que ya habían sido descatalogadas para su adjudicación a los correspondientes colonos y pertenecientes a la finca registral número 2025 pasando su calificación jurídica patrimonial también en tercer lugar realizar el acto de recepción formal del monte que ha sido desafectado de conformidad con el reglamento de bienes y en cuarto lugar facultar a la alcaldía para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la ejecución de los precedentes acuerdos así como remitir el acuerdo a las áreas municipales afectadas y al registro de la propiedad para su oportuna modificación Gracias tiene la palabra la concejal la de patrimonio Como bien ha dicho Luz como bien ha dicho Luz venimos a aprobar definitivamente la desafectación de la desaderroche proceder a incluirlo en el inventario de bienes municipal y poder hacer las modificaciones oportunas en el registro de la propiedad por eso espero el voto favorable de todos los partidos Gracias tiene la palabra el portavoz del grupo siempre creo que que esta es una de las grandes noticias que está todo orgulloso en conjunto la desafectación de esta parte del monte público que ya no tenía sentido en sí por la actualidad por la actualidad que conlleva en esa parte además es un bien que está muy esperado yo creo que todos los presentes en este pleno sabemos cuántos ciudadanos de este pueblo esperan la desafectación de ese monte público ya sea por las escrituras ya sea por reconocimientos fuera de ordenación creo que es una cosa bastante importante que llega que avanza más para que la gente pueda tener su escritura o el reconocimiento de su vivienda y que ayudará a un sector de este pueblo que está afectado por una de las grandes problemáticas yo creo que que estamos enhorabuena que hay que seguir trabajando y bueno nuestro voto es a favor como no puede ser de otra manera en este caso Gracias tiene la palabra la portavoz del grupo socialista Gracias bueno no hay mejor manera de cerrar este año con esta buena noticia de la aprobación definitiva de la desafectación del monte público que tantos años llevamos esperando y en trámites estoy totalmente de acuerdo con el portavoz de siempre porque esta desafectación pues posibilitará por fin que los colonos de la zona pues puedan iniciar pues todos los trámites para conseguir sus tan ansiadas y además prometidas escrituras porque creo que todos los que estamos aquí todos los partidos políticos la hemos llevado en nuestros programas electorales pues campaña tras campaña desde hace muchísimo tiempo y también pues para facilitar como has comentado la concesión de asimilados fueras de ordenación nosotros nos alegramos mucho de que se cierre este año con esta buena noticia y estamos de acuerdo y nuestro voto es favorable gracias tiene la palabra el portavoz del grupo popular desde el partido popular no podemos estar más de acuerdo con esta propuesta que se trae hoy a pleno ha sido un compromiso esta formación política desde el partido popular siempre hemos defendido y trabajado para que esto pueda ser materializado me ha tocado a mí como consejera de monte público hacer numerosas gestiones pero mi compromiso personal y el de mi partido gracias a todos los técnicos municipales implicados en esto gracias también a mi compañera Fuenzanta como bien he dicho antes de antes desde la delegación de monte público han sido numerosas las gestiones y gracias también a mis compañeros del gobierno del partido popular de la junta andalucía por la ayuda prestada y agilidad desde la delegación de monte público estoy a disposición de todos los vecinos para poder trabajar con todos los afectados gracias tiene la palabra el portavoz de Andalucía por sí pues nada esto viene hoy a pleno con indicaciones de los técnicos municipales que entendían necesario que se finalizara este expediente de esa afectación del monte público que como todos los compañeros habéis dicho es necesario y primordial para bueno para todos a aquellos personas que viven en el campo y que necesitan sus escrituras para tantos trámites como lo necesita cualquier persona que tenga una vivienda y bueno hoy por fin viene viene esto a pleno para aprobación definitiva desde Andalucía por sí estamos pues congratulados por este hecho y estamos de acuerdo gracias tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida a ver nosotros por supuesto que vamos a votar a favor de hecho es una cuestión que como todos habéis apostado ha tardado bastante tiempo ha sido un proceso complicado desde que se comenzó el deslinde del monte público en fin no ha sido un proceso sencillo había mucho trabajo detrás bueno y todo comienza un poco en el año 2016 según viene el informe de lo que estamos viendo el informe de patrimonio todo comienza un poco ahí donde ya sale del catálogo de montes de utilidad pública todo lo que es esa zona de monte casi 356,2 hectáreas que se desclasifican luego se hizo una modificación del PEGOU que es cierto y tengo que reconocer que se tardó también tiempo por dificultades técnicas dificultades de personal porque entendíamos que tampoco era necesario aunque luego el tiempo nos demostró que era importante esa desclasificación y esa modificación del PEGOU pero hay algunas cuestiones que me gustaría que me aclarara la alcaldesa y que también me aclarara la concejala de monte ¿qué gestiones ha hecho usted? ¿vale? me gustaría saber ¿qué gestiones ha hecho usted con respecto a esto? porque hay una cuestión importante ¿vale? y es que se recibe el 22 del 5 de 2023 es decir el 22 de mayo es una fecha clave donde se recibe la resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería Competente de la exclusión del catálogo de montes públicos de Andalucía es decir una cosa es los montes de utilidad pública y otro es el catálogo de montes públicos de Andalucía y ahí hubo muchísimas discusiones desde el punto de vista técnico incluso la delegación de Cádiz estaba en contra de lo que decía la consejería en Sevilla ahí hubo muchas discrepancias pero al final nos dieron la razón es decir nos dieron la razón y hay en este expediente un documento un edicto del mes de marzo donde yo insto a que se publique en el BOC la publicación de la aprobación definitiva cuestión que no estaba ni de acuerdo porque yo entendía que esto estaba aprobado ya lo que sí entendía en todo momento es que era importante que pasase dentro del inventario municipal de carácter demanial a patrimonial porque si no no podíamos seguir con el proceso que viene a continuación que es el más complicado y este este anuncio se produce en el BOC de Cádiz en el mes de agosto firmado por el alcalde anterior en este caso pues en mi caso y usted dijo aquí que nosotros no habíamos hecho nada para agilizar este proceso a mí me gustaría saber señora de patrimonio que me da la sensación de que usted no ha estado preocupada por este tema por su publicación por su agilización y parece que estaba más preocupada por las pancartas que ha colocado mi partido político y no por esto que por cierto no se publicó en el tablón de anuncios del ayuntamiento y por eso se ha tardado tanto tiempo por lo tanto usted no ha estado pendiente a su trabajo señor Sergio Cáceres usted permítame que le hable también como afectado o persona que siempre defendía que era importante sacar esto adelante donde ha estado usted no le ha preguntado a su compañero a su concejal de patrimonio al concejal de urbanismo que ocurría con esto porque no iba hacia adelante porque desde mi punto de vista era un paso muy sencillo publicación la publicación definitiva y pasar desde manía a la patrimonial en el inventario del ayuntamiento por lo tanto estaba todo hecho que es lo que ha hecho usted como concejala de campo supongo que habrá ido a la delegación le habrán explicado que ya está todo hecho que lo único que quedaba era la publicación y que pasase por por este pleno pasar de manía a la patrimonial por lo tanto mi pregunta es ¿qué no hicimos nosotros? y la pregunta ¿qué ha hecho usted? concejala de patrimonio o concejal en este caso el señor Cáceres que no habéis estado atentos a esas publicaciones y que además se os ha pasado el tema de publicarlo en el tablón de anuncios y por eso viene ahora a ti no la culpa que es de la técnico o de quién es la culpa ah de la técnico a que somos técnico o que somos políticos ¿quién es más? ah vale ¿cómo cambian las cosas señora Bermúdez? ¿cómo cambian las cosas? le paso a contestar a las preguntas que usted ha hecho y efectivamente usted ha dicho en este pleno yo estoy todavía en mi derecho bueno se está pasando no ha estado usted dialogando con varios concejales no en su derecho a intervención está haciendo usted un uso particular de su uso de intervención termine tiene usted un minuto para terminar tiene usted un minuto para terminar muchas gracias que lo complicado viene ahora lo complicado es que los colonos puedan conseguir las escrituras eso ahora también es un tema difícil ¿vale? y que el equipo de gobierno anterior lo demostró con las parcelas de roces yo espero que tengáis la capacidad suficiente para hacer esto porque es importante y este equipo este grupo político va a estar ayudando en todo lo que se pueda que iniciéis conversaciones ya con el registro de la propiedad que empecéis a ver cuál es la mejor solución que cómo es posible otorgar esas escrituras a los colonos que llevan allí tanto tiempo y este grupo político pues estará a disposición para hacer una mano lo que haga falta se agradece y se agradece el cambio de tesitura con respecto a cuando nos hemos reunido y ha dicho usted en esa reunión que qué estábamos haciendo publicando esto que no era en absoluto necesario que ya eso lo tenías tú más que claro que eso no era necesario y que había sido un error el haberlo publicado cuando bueno técnicamente se nos dice y nosotros nos tenemos que guiar por lo que los técnicos nos dicen que era pertinente esa publicación y esa aprobación que se está haciendo hoy aquí en este pleno definitivamente no, no, no pero no hiciste para que se publicara lo tuve yo que hacer en agosto lo tuve yo que hacer en agosto porque cuando nos preocupamos por este tema y en esa discusión entendiendo que en mayo había venido la aprobación definitiva entendíamos que no y se nos dijo que sí que efectivamente era pertinente que fuese esa publicación y así se hizo y se publicó el 24 de agosto como bien has dicho y por despiste de la técnico en este caso cuando quisimos elevarlo a pleno es cuando la técnico se dio cuenta de que no se había publicado en el tablón de anuncio y fue un despiste en este caso de la señora técnico efectivamente y tuvo que proceder a su publicación así es como ha sido y efectivamente usted lo está diciendo ahora viene lo complicado ahora viene lo complicado y usted pudo hacerlo con las escrituras de Roche en base a un decreto que la Junta instauró momentáneamente y nosotros estamos ya en conversaciones desde el mes de julio con la registradora de la propiedad para proceder a esta problemática que como bien dice no es sencilla para el otorgamiento de escritura porque entendemos de la necesidad y de la premura que requiere esto para muchas personas que en este caso tienen el agua al cuello por una situación de sus viviendas y esa es la premura más importante y que el resto pues de colonos puedan tener sus escrituras como les corresponde ¿sí? por alusión no la he querido interrumpir hace alusión directamente a mí directamente y yo le digo don Juan Manuel no le da vergüenza de verdad no le da vergüenza decir que el deslinde del monte público empieza en 2017 y se sentó en una mesa con un montón de afectados que metieron su afo dentro del ayuntamiento porque se les dijo desde el ayuntamiento que podían y se dieron ustedes cuenta en el 19 que no estaba el deslinde y los echó para atrás de verdad no le da vergüenza o sea me recrimina a mí personalmente donde he estado yo y no se pregunta donde estuvieron ustedes que tiene que decirle a esas personas que ingresaron sus afos dentro del ayuntamiento porque se les dijo que iba para adelante que no había problema y se dieron cuenta los señores que el monte público estaba ahí de verdad eso que fue el técnico o el político don Juan Bermúdez de verdad le voy a decir una cosa ante una moción que llega que en teoría entiendo que es positiva tiene usted que dar la nota una vez más pero cuando uno quiere dar la nota tiene que ser consecuente con todo lo que ha pasado y de hecho yo estaba ahí para lo bueno y para lo malo entonces ¿qué le tiene usted que decir a esas personas que ingresaron el AFO porque se les dijo desde el ayuntamiento que se les iba a conceder pero después a posteriori en una reunión levantándose de la mesa se dieron cuenta de que el monte público estaba ahí porque un técnico no le dijo que el monte público era una especial protección ¿qué hacemos con eso? yo de verdad que creo que hay veces en esta vida que hay que ser muy humilde y decir que esto es una buena noticia y seguir adelante y apoyar yo creo que se ha abierto un nuevo turno de palabra ¿no? no, por alusiones le ha contestado ¿cómo? no se ha abierto ningún turno de palabra he terminado yo y por alusiones me ha pedido él la palabra me gustaría contestar por alusiones por alusiones me ha pedido él la palabra él le está contestando y no vamos a entrar en un toma y daca no vamos a entrar en un toma y daca pasamos al punto siguiente señora alcaldesa es un debate y tranquilice usted cada vez que alguien habla en contra de lo que usted piensa le corta por favor el que no está tranquilo yo estoy muy tranquilo usted ha hecho uso de su turno de palabra y me ha pedido más tiempo le he dado su minuto para terminar para que tenga usted un minutito más de gloria después yo he terminado como me corresponde y por alusiones me ha pedido y ciertamente ha habido alusiones a su persona y le he concedido la palabra porque ha habido alusiones previamente y no vamos a entrar en este círculo pasamos al punto siguiente señora alcaldesa no es un debate es un debate de un punto que ha terminado déjeme contestarle pasamos al punto siguiente ha probado por unanimidad entonces este cuarto y el cinco más pena el cinco perdone respetamos que vamos al punto siguiente por favor silencio es la fijación de la composición de la comisión informativa especial de vivienda en el diseminado he visto la creación de dicha comisión especial de vivienda en el pleno pasado del 30 de noviembre y siendo necesario para dar comienzo a su funcionamiento el nombramiento de los representantes de los distintos grupos políticos se propone que se adopte el siguiente acuerdo nombrar a los distintos representantes de cada grupo político de acuerdo con la designación efectuada por los mismos y la composición sería la siguiente presidente doña Inmaculada Sánchez Zara alcaldesa concejales de Andalucía por sí doña Susana Bermúdez Sánchez de titular don Francisco Manuel Almazo Pareja de suplente concejales del PP don Pedro Pérez Rodríguez de titular y don Antonio Aragón Dorca de suplente porque ha habido un cambio de la propuesta inicial concejales de Siempre Conil don Sergio Cáceres Basayote de titular y doña Antonia Alba Ortega de suplente concejales de Yudon Juan Manuel Bermúdez de escámez de titular doña María del Carmen García Caro de suplente concejales del PSOE doña María del Carmen Sánchez Muñoz de titular y doña Laura Sánchez Muñoz de suplente la comisión en caso de ausencia de esta por el teniente de alcaldesa que la sustituya reuniéndose en sesión ordinaria cada tres meses designar como secretaria de la comisión informativa especial citada doña Patricia Barroso Pastor asesora de la oficina técnica de urbanismo y yo aconsejaría que se añadiera porque esto así es conforme a la normativa que el voto el sistema de votos sea el ponderado en función de la representación política que tenga cada grupo que es lo que procede en todas las comisiones se ha hecho así sí, sí siempre se hace así porque hay uno de cada uno pero realmente cada uno tiene que representar el número que tiene pues se añade si lo estiman oportuno todos ¿alguna objeción? ¿se añada? pues entiendo que se añade ¿vale? de acuerdo pues pasamos a votación en este caso bueno, ¿he hecho un dar cuenta? no, no, esto es votarlo vamos supongo que todo el mundo estará de acuerdo con los que ha nombrado tiene la palabra el portavoz de siempre comentamos cuando no se informa la comisión que como parte interesada en el pasado vimos como una comisión informativa no tenía ningún sentido porque al final se convirtió en un toma y daca político incluso la la plataforma en aquel entonces se levanta de la mesa pues viendo un poco lo que hay ahí ¿no? un poco asqueada se le pide en el en el anterior pleno a al portavoz de Izquierda Unida en este caso pues que 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 intente ser colaborativo y la verdad es que acabo de escuchar un punto anterior que oye que me genera muchas dudas porque yo creo que esta comisión la experiencia que tiene Izquierda Unida en todo esto pues la podría poner en lo alto de la mesa y ayudar a la familia pero evidentemente hay veces que a uno le entran dudas cuando escucha ciertas cosas entonces claro que estamos a favor de la de la comisión y le pedimos encarecidamente que cambie de actitud y que intente ayudar un poco porque se trata de familias y eso no lo vamos a olvidar nunca así que estamos a favor vale tiene la palabra la portavoz del grupo socialista bueno nosotros estamos de acuerdo y solicitamos que a principio a inicio del 2024 se convoque la primera reunión de esta comisión pues para empezar a hablar y a dotarla de contenido ya que llevamos muchos meses esperando que se lleve a cabo muchas gracias gracias tiene la palabra el portavoz del grupo popular bueno habiendo se recogía la petición que realizaba en la mañana de hoy donde se cambiaba a uno de los titulares en este caso el suplente del partido popular nosotros estamos de acuerdo tiene la palabra el portavoz del grupo andalucia por sí estamos de acuerdo tanto con la composición como con el voto ponderado que ha indicado tiene la palabra el portavoz del grupo izquierda unida nosotros estamos de acuerdo de eso fue a propuesta tanto de fue a propuesta de izquierda unida como esta comisión de vivienda salió adelante una comisión de vivienda que de hecho vosotros no que hicisteis hacerla en su momento en el pleno de organización y que incluso en el pleno en el que lo solicitamos el señor portavoz del partido popular decía que estaba creada que lo único que teníamos que hacer era proponer cuando se demuestra hoy aquí que no estaba creada que la estamos creando hoy con la composición de la misma una comisión que sin duda alguna bueno pues tuvo su su problema donde por lo menos se sentó la plataforma se sentaron los diferentes grupos políticos y se generó debate ¿vale? y se generaron diferentes cuestiones que se pusieron en marcha unas sí otras no como ocurre con todo pero sin duda alguna señor Sergio usted tiene que reconocer que se levantó hablando mal de todos los grupos políticos no solo del que gobernaba en ese momento no solo de izquierda unida se levantó hablando mal de sus compañeros de partido hoy en el tripartito del partido popular y de Andalucía por sí del partido socialista es decir de todos los representantes que había en esa comisión de vivienda y nosotros por supuesto que queremos ayudar y queremos aportar desde la experiencia que tenemos pues sin duda alguna estamos a favor y lo que era un problema capital en este municipio el problema más importante que tenía Conil y de eso es un problema grave e importante por la familia que está en una situación complicada pues sin duda alguna nosotros no entendíamos por qué no se creaba esa comisión ya que usted viene a generar la política la transparencia el diálogo por qué no se creaba y esa era nuestra pregunta y nuestra cuestión y si algo no funcionaba antes vosotros sois los del cambio ¿no? pues probablemente funcione ahora ¿no? vamos a aprobar desde Izquierda Unida estamos a favor y le contesto lo de antes ya que la la señora alcaldesa parece que no quiere que haya debate aquí he empezado mi intervención con respecto a lo de monte público que hay un impas del año 2016 al 2019 aproximadamente 2020 no recuerdo exactamente tendría que mirar ahora la propuesta donde se presentan AFOS e incluso se dan en monte público y usted lo sabe que se dieron AFOS en monte público algunos se dieron ¿vale? y luego desde el punto de vista técnico se nos dice que no es viable que no es posible si no se hace una modificación del PGO y usted sabe que automáticamente nos pusimos con esa modificación del PGO hubo un cambio de criterio y desde el punto de vista político lo que hicimos fue oye hace falta la modificación del PGO modificación que teníamos que haber iniciado antes yo lo reconozco ¿vale? pero hasta que no llegó el problema en concreto no se empezó a hacer por lo tanto a las familias que solicitaron el AFOS y que en un momento dado se les dio y a aquellas que no pues bueno a las que no se les intentó devolver el dinero que habían puesto que habían ingresado en el ayuntamiento en fin tú sabes todos los problemas que hubo y fue una situación de un cambio de criterio con respecto a lo que se hacía en un principio pero lo importante y yo me alegro lo vuelvo a repetir es que al fin estamos viendo ya y usted es parte interesada porque vive en esa zona al fin estamos viendo que va a ser posible dar AFOS dar escritura y que este problema se solucione después de muchos años vuelvo a repetir muchos años pero ha sido muy complicado muy difícil y lo sabe Sergio bien pasamos al punto siguiente que es el sexto perdón de propuesta de equipo de gobierno sobre peticiones a la Junta de Andalucía en relación a la Artea Verde bueno le ha trazado una larga exposición de motivos en la que se establece que el equipo de gobierno bueno considera que la decisión de actuar en dicha vía así como el diseño del actual proyecto no se basa en un estudio de movilidad sobre las necesidades del municipio y que el proceso participativo ha sido limitado por lo que presenta pues la siguiente propuesta instará a la consejería de fomento articulación del territorio y vivienda de la Junta de Andalucía que garantice el doble sentido de la circulación de vehículos en la ejecución del proyecto Arteria Verde regeneración urbana del eje viario calle Rosa de los Vientos que para el caso de que no sea posible entienda de existido el citado convenio en base a la cláusula decimonovena siempre y cuando en la resolución del mismo no se considere resuelto por causas imputables al beneficiario y por lo tanto este ayuntamiento no se encuentre obligado a reintegrar los gastos llevados a cabo por la consejería de fomento articulación del territorio y vivienda que prevé el anexo primero del convenio que paralelamente a este desistimiento la consejería de fomento articulación del territorio y vivienda suma la financiación del proyecto Arteria Verde regeneración urbana del eje viario calle Rosa de los Vientos garantizando el doble sentido de la circulación de vehículos y dar traslado del acuerdo a la consejería de fomento articulación del territorio y vivienda de la Junta así como al tejido empresarial de Conil mediante sus representantes Bien, bueno pues lo que tenemos ahora mismo a debate y a votación se trata pues del desistimiento en este caso de la de la subvención de para la regeneración de la arteria verde en la calle Rosa de los Vientos en base a un un texto que viene además y que además motiva y sustenta este desistimiento y es que no hay primero no hay ningún estudio de movilidad que nos diga que esta arteria principal de nuestro municipio tenga que modificarse modificar los sentidos en este caso de circulación pasando de dos de doble sentido a un único sentido de circulación entendiendo además que bueno que el proceso de participación se hizo tarde y se hizo una vez que ya el proyecto estaba bueno pues planteado ante la Junta de Andalucía inclusive aprobado y entendemos bueno pues que lo primero que tenemos que solicitar a la Junta de Andalucía es que se pueda seguir contemplando porque además no hay estudio de movilidad que garantice lo contrario el doble sentido de la circulación para poder proceder a ejecutar la obra bajo esta subvención y en el caso de que no sea así formalizamos ante este pleno el desestimiento de esta subvención y solicitamos pues en base a las cláusulas del convenio que se estipulan además en la propuesta pues que esto no suponga ningún tipo de costo para el ayuntamiento de Conil acto seguido también planteamos esa financiación necesaria que queremos para el arreglo necesario de esta vía y dar traslado de las mismas es lo que se plantea en el pleno del día de hoy el desestimar el citado convenio por el cual bueno pues se va a resolver esta subvención que entendemos que no es positiva tal cual está establecida por las distintas circunstancias para el pueblo de Conil así que tiene la palabra el portavoz del grupo siempre bueno agradecer antes pues que que me que me dé la razón y diría que no he mentido en la reflexión anterior en lo que pasó en aquella reunión del 19 con el tema del monte público y las familias se lo tengo que agradecer bueno pasando al tema de la de la arteria verde es un proyecto que tiene muchas lagunas es un proyecto lleno de lagunas y genera mucha inquietud en el equipo de gobierno que al final que tiene que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo y genera lagunas porque todo está en el aire de hecho me voy a remitir a la moción siguiente que presentan conjuntamente el partido socialista e izquierda unida donde hay una serie una serie de puntos que que yo creo que le puedo dar la razón a lo mejor en un punto en todo lo demás está en el aire y nadie me puede poner ningún informe ni ningún documento encima de la mesa que diga que esto que que se dice en esta moción es verdad porque mejoraría la calidad del aire yo viendo los últimos pulmones verdes y aquí entiendo muy bien a izquierda unida que tenga que defender este proyecto pero es verdad que me llama un poco la atención que el partido socialista pues defienda que esto va a ser un pulmón verde porque yo me he dado una vuelta y he visto los últimos pulmones verdes vea ese pase marítimo calle trafalgar o la delantera de la chanca y oye pulmones verdes pulmones verdes hay muy poco la verdad es que muy poco y evitaría atascos retenciones y ruidos pues no hay ningún informe que lo diga de hecho no hay un estudio completo en movilidad que dice hay un estudio en 2011 si es verdad que hay un estudio en movilidad en 2011 bastante completo que habla de la arteria verde pero la mantiene con un doble sentido por ser una arteria principal y nosotros pensamos que si esa calle pasa a un sentido y lo único que generaría es un problema de movilidad bastante grande mejoraría la estética eso ya es de cajón el hormigón pulido mejora la estética donde lo ponga eso es de cajón eso lo sabe cualquier conileño que haya dado un paseo por coní eso sabe que el hormigón pulido y la última estética de los últimos proyectos eso es mejorar con ir cien por cien reactivaría el pequeño es como una oda yo lo digo queda súper bonito y además utilizo espacios amables inclusivos accesibles sostenibles pero la verdad es que yo el único documento que he visto es un informe que viene de diputación y encima dice que el proyecto técnicamente tiene carencia entonces claro lo único que le puede dar la razón es que eliminaría barreras arquitectónicas que eso sí es cierto que se ha estado dando pero cuando he visto a los empresarios de la calle Laguna barriendo agua hacia afuera de sus negocios pues la verdad es que yo o por lo menos parte de este equipo de gobierno me genera inquietud me genera inquietud de cómo vaya a quedar del tiempo tampoco existe un estudio económico de contingencia para esos empresarios que se puedan haber aceptado no seis meses sino un año y encima de todo el convenio dice en uno de los puntos que a partir del 31 de diciembre ya no será subvencionable y hay que justificar entonces que es verdad que se nos ha comentado por activa y por pasiva muchas cosas pero todo es un me han dicho he ido a Sevilla me han contado y en esta exposición que plantean pues también veo un poco de lo mismo una oda a yo soy el más ecologista y esto puede ser muy amable inclusivo etc etc pero realmente no tenemos nada encima de la mesa la decisión está en este equipo de gobierno si esto sale mal es culpa nuestra y si sale bien es el proyecto de Izquierda Unida entonces no 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 claro exactamente pero es que no tienen ustedes nada es que no tienen nada encima de la mesa no hay un estudio no han traído un documento nadie ha traído un documento que dice que esto va a funcionar estamos entonces por eso tenemos que votar en contra tiene la palabra la portavoz del grupo socialista bien muchas gracias lo primero pues me alegro Sergio que hayas podido ver algún informe nosotros no hemos visto ninguno esperábamos que esta propuesta que trae hoy aquí pues viniera acompañada de esos informes del que nos habló el portavoz del partido popular y el concejal de urbanismo que se estaban haciendo pues para acompañar al si lo tienes tú Antonio no me lo enseñes en el expediente no viene es decir humo es humo totalmente nosotros desde el PSOE desde luego entendemos que con esta propuesta el equipo de gobierno os habéis equivocado totalmente despacio porque más que una propuesta seria y mirando por el bien del pueblo y de los vecinos y vecinas pues parece una carta a los reyes magos y digo una carta a los reyes magos porque es una carta pidiéndole y solicitándole a la Junta de Andalucía algo que saben que no se puede hacer ya que dentro de la subvención de la que estamos hablando solo cabe el proyecto que ganó en su día el concurso proyecto y proceso que además ustedes en la exposición de motivo ponen en duda cuando dicen literalmente ahora entendemos el ocultismo que ha seguido en la fase de redacción del proyecto eso señores y señoras es una falta de respeto a un proceso a un concurso público y a una arquitecta que lo ganó por cierto una arquitecta conileña y de la que todos deberíamos estar muy orgullosos que ha realizado un proyecto que se ha presentado un concurso lo ha ganado y no sé realmente a lo que se refieren ustedes con ocultismo cuando hablan de redacción pedimos un poco de respeto por esa persona y por todos los técnicos de su equipo que han participado en el proceso y también por los técnicos municipales y de la Junta de Andalucía deberían de ser ustedes un poco más serios en su exposición de motivos respecto al punto 2 donde se hace alusión al final de la cláusula decimonovena del convenio se estipula y leo textualmente la extinción del presente convenio por cualquiera de las causas anteriormente previstas dará lugar para su liquidación de producirse dicha resolución por causas imputables al beneficiario este deberá proceder a reintegrar la subvención recibida así como al tratarse de una subvención en especie abonar todos los gastos producidos estáis engañando con esta propuesta con esta solicitud a los ciudadanos ya que el ayuntamiento si se desiste deberá proceder a reintegrar la subvención o en este caso como no se ha llevado a cabo o ejecutado abonar los gastos previstos tal y como se estipula en la cláusula que acabo de leer el PSOE de Conil no va a ser partícipe de esta pantomima y de este engaño a los ciudadanos que ustedes traen hoy aquí han tenido que esperar además a que solicitemos en los grupos de la oposición un pleno extraordinario para que se hable de la arteria verde durante muchísimos meses dándole patadas a un balón para no hablar de esto y para llegar al 30 de diciembre el PSOE está en contra de que se pierda una inversión de 1,2 millones de euros en nuestra localidad no defiende ningún proyecto de Izquierda Unida Sergio eso te lo dejo bastante claro defendemos los intereses de los conileños y de las conileñas y no te rías porque yo no te falto el respeto cuando estás hablando y que se pierda también estamos en contra de perder ese millón 200.000 euros y que se pierda también el arreglo de una de las vías principales y que tanta falta le hace por la situación en la que se encuentra nos puede gustar mal o menos el proyecto podemos estar más o menos de acuerdo con el proceso de participación pero lo que sí tenemos claro es que como representante de los ciudadanos debemos velar por el dinero público porque no se malgasten los fondos públicos y sobre todo mirar por el bien común de los vecinos y vecinas de Conil y es por ello por lo que nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta que nos parece fuera de lugar una pantomima y un engaño a todos los conileños y conileñas tiene la palabra el portavoz del grupo popular bueno pues esta propuesta que se trae aquí indistintamente de que viene de este equipo de gobierno y suscribir toda esa exposición de motivos y los puntos de acuerdo que ha dado lectura la alcaldesa y por supuesto también la valoración que hace mi compañero Sergio sobre el tema de ese desistimiento creo que también sería conveniente entrar en cuestiones técnicas y yo creo que el pueblo de Conil debe de conocer la verdad y saber la verdad de lo que se quiere hacer o lo que se pretende hacer o pretendía hacer con la calle Rosa de los Vientos que no es ni más ni menos prácticamente lo mismo que se ha hecho en la V7 en la V8 que es lo que está frente a la chanca o lo mismo que en el nudo del paseo marítimo lo mismo lo mismo hormigón pulío y donde había unos alcor que es de circunferencia que llevaban un césped por encima se le quita para ponerle piedra volcánica fíjate tú lo verde que hay en la resolución del nudo de tres caminos del paseo marítimo yo creo que esto que está aquí no ha sido un proyecto que se ha pensado para la ciudad de Conil ha sido un proyecto pensado para ganar un concurso y luego tener que ubicarlo o sea meterlo con calzador en la ciudad ni más ni menos es así y así lo entendemos lo entendemos nosotros además hay cuestiones entrando en aspectos técnicos y ojo que no somos técnicos que le hemos pedido a los técnicos un análisis de ese proyecto un técnico especialista en urbanismo y un técnico especialista en temas jurídicos y hay una de las cuestiones claras que se plantean y que la expusimos y que la expusimos anoche una de las cuestiones claras que se plantea que estamos actuando sobre un nivel sobre un vial de nivel 1 estructural es decir la catalogación de los viales va autovía primero nacional 340 nivel 1 que es rosa de los vientos y calle y calle carretera y nivel 2 y etcétera así hasta abajo pues con lo que estamos haciendo con este proyecto no estaríamos cumpliendo el plan general de CONIR porque estaríamos convirtiendo un viales de nivel 1 en nivel 2 o sea pasar de un viales estructural a un viales de interior de desarrollo luego hay cuestiones como es el tema del ancho del viales el proyecto detalla y así lo expone y así se expone en el proyecto que el ancho del viario es de 3 metros de anchura lo pone aquí aunque decía 325 no aquí pone 3 metros 3 pone aquí 3 metros de anchura un viario de 3 metros de 3 metros de anchura que ni siquiera cuenta con un estudio de movilidad y que tampoco cuenta ni siquiera con un informe de bomberos es decir todos los edificios que superan la segunda planta de altura de la calle rosa de los vientos y las azoteas pertinentes estamos diciendo con este proyecto que están fuera de ordenación o sea que si a alguien por desgracia le pasa cualquier cuestión con unos viarios de 3 metros 25 donde camiones de emergencia cabalgatas etcétera etcétera no pueden entrar a maniobrar pasa cualquier cosa esas personas que viven en esos segundos no se les puede no se les puede rescatar porque el camión no entra y no puede colocar el tema de la autoescala fijaros más cuestiones más cuestiones estamos hablando de una que el proyecto tiene que cumplir una normativa de accesibilidad europea el proyecto no cumple al 100% con la normativa de accesibilidad europea el proyecto planteado y luego cuestiones también que llaman mucho la atención y distintamente del proceso de participación ciudadana que se ha hecho de la forma de la forma que se ha hecho es un proyecto que no está avalado por los pertinentes informes sectoriales se le ha preguntado a la empresa pública a la empresa Rosán se le ha preguntado sobre un estudio de la movilidad y sobre todo del tema del uso de esos viarios por los servicios de transporte se ha preguntado no se ha solicitado un estudio de movilidad tampoco se ha hecho este proyecto en base al plan de movilidad urbana sostenible al PEMUS que el ayuntamiento de Conil tiene en vigor desde el año 2011 se ha hecho este proyecto en base a SPMUS tampoco con lo cual yo creo que es un proyecto que viene en este caso a pintar árboles en una calle a decir que todo muy bonito con palabras muy bonitas amabilidad sostenibilidad y todo lo que queramos ponerle y decolarle mucha palabrería pero poca operatividad y así estamos viendo y tenemos unos vecinos ya no se quedó demostrado en una reunión informativa que mantuvimos sobre esta cuestión que están opuestos a ese proyecto pero es que nosotros también nos presentamos a unas elecciones opuestos a este proyecto pero es que hay razones y motivos técnicos que avalan el desistimiento que se está proponiendo en el caso de que no se accede la doble vía de circulación y aquí se propone una arteria verde un rebujo entre el central par y el parque del retiro pero y es riego porque le voy a recordar la v7 y la v8 se les ha olvidado poner las gomas de riego los verdes vosotros los verdes se les ha olvidado poner las gomas de riego y resulta de que están todos los árboles de la v7 y de la v8 que están enfrente de la shanca con los árboles secos arrancados y los alcorques cegados incluso ustedes antes de irse algunos les echaron hormigón para intentar de disimularlo y han tenido ustedes tiempo más que suficiente para llevar a cabo este proyecto y ahora quieren ustedes que nosotros que nos hemos presentado como he dicho antes a unas elecciones rechazadas o sea en contra de este proyecto que quería Izquierda Unida meter con un calzador en una calle de Conir alterar y perjudicar a todos los pueblos de Conir nosotros sigamos para adelante con este proyecto y le voy a demostrar ya hemos solicitado nosotros también ya hemos solicitado a un arquitecto le hemos solicitado un boceto de cómo puede un boceto real de cómo puede quedar la calle Rosa de los Vientos me imagino que ustedes que estáis todo el día pendientes de las redes sociales muy encima de ellas lo habréis visto ¿no? ¿caben árboles arriate y dos sentidos de circulación? sí caben sí y ustedes lo sabéis perfectamente aquí tiene aquí tenéis todas las infografías que nos han pasado de este tema con lo cual nosotros al proyecto con doble sentido de circulación mañana mismo al proyecto con un sentido de circulación como dice la propuesta se entienda por desistido nada más y muchas gracias tiene la palabra el portavoz de Andalucía por sí a ver lo que está muy claro que este proyecto en el que el ayuntamiento se presenta una subvención lo gana y lo que estamos desde el equipo de gobierno tenemos claro y lo que también tienen claro los comerciantes de la zona los vecinos y los colectivos que han mostrado se han mostrado en desacuerdo a este proyecto es que este proyecto no es el de rosa de los vientos porque lo cumple una serie de requisitos necesarios y que debe de cumplir yo voy a hacer referencia decía la portavoz del PSOE que que se está faltando respeto yo creo que en ningún momento se falta respeto a ningún técnico simplemente en su caso por ejemplo no tenéis claro si queréis un doble sentido un único sentido siempre habéis estado titubeando con esta posibilidad de un sentido o dos nosotros tenemos muy claro que esta vía necesita dos sentidos y tiene que tener la separata entre el tráfico y los peatones con todo lo verde que se pueda y en una calzada con una plataforma única eso lo tenemos claro y que debe de cumplir los requisitos jurídicos y urbanísticos correspondientes por lo tanto no estamos de acuerdo con que esta subvención que se ganó se ejecute en la calle Rosa de los Vientos lo que está claro es que la calle Antonio Ligero y Rosa de los Vientos necesita una verdadera obra donde tampoco en este proyecto por cierto se tiene en cuenta el soterramiento de las comunicaciones el soterramiento de cableado es otro debe que tiene este proyecto con el ya famoso hormigón pulido que se ha tenido que meter aquí en todos los proyectos porque habéis querido desde el equipo de gobierno anterior el pueblo de Conil ha hablado y tiene muy claro que esto no lo quiere la participación ciudadana que se inició en este proyecto se empezó en mayo de 2022 cuando cuando esta subvención se inicia mucho antes y una participación ciudadana en que los propios colectivos los propios comerciantes la propia asociación de empresarios pues reivindicó en muchas ocasiones que tenía un déficit porque no se hizo y no se comentó con la gente lo que no se puede jugar como ayer también decíamos en la asamblea en la que estuvimos es con el pan de la gente y la arteria que llamáis arteria verde la roza de los vientos es una calle muy importante para la movilidad del pueblo y no podemos por hacer una zona verde poner las calles de al lado negras sabemos la peculiaridad de las calles colindantes tanto por la parte de la calle Cerrillo la calle Lepanto todas estas calles la calle Trafalgar que ya sabemos lo que se ha hecho con respecto con la zona de la bodega lo que no podemos hacer es ahora apostar y mover a la gente más que discutido cómo se ha movido la gente para votar para arreglar una calle cuando en su día ya se os dijo de por qué no probáis esto en un único sentido tuviste la oportunidad de hacerlo y verificar verdaderamente la funcionalidad de este proyecto no lo hiciste ¿por qué? por lo tanto verdaderamente también tenemos muy claro desde este equipo de gobierno que en su día tampoco teníais claro vosotros poneros delante y coger verdaderamente el toro por los cuernos y tirar para adelante con este proyecto al final lo habéis dejado morir y ahora que somos nosotros los que no queremos este proyecto y siempre lo dimos muy claro los que estáis con la pataleta lo que tenemos muy claro que el pueblo de Conil lo que necesita es una plataforma única un proyecto de doble sentido para Calle Rosa de los Vientos y Antonio Ligero un proyecto donde se tenga en cuenta a las personas la accesibilidad el táflico rodado las comunicaciones el cableado el embellecimiento de la zona y por lo tanto estamos de acuerdo con esta propuesta que presentaba el equipo de gobierno gracias tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida bueno crónica de una muerte anunciada sería la novela de Gabriel García Márquez crónica de una muerte anunciada lo primero deciros que os estáis equivocando porque habéis actuado en todo momento desde el odio y del rencor y esto no es un proyecto de Izquierda Unida esto se convirtió en un proyecto de la ciudadanía y hemos visto que muchos vecinos y vecinas unidos a través de la plataforma SOS Arteria Verde que han recogido más de dos mil firmas lo han hecho suyo el proyecto o sea por lo tanto no hablemos de un proyecto de Izquierda Unida es un proyecto de mucha gente de Conil una plataforma señora alcaldesa que lleva más de un mes y medio solicitando sentarse con vosotros y no lo habéis hecho no habéis tenido tiempo de verdad ¿qué habéis estado haciendo? ¿vale? os dije una vez que era ahí un gobierno cobarde y os lo dije por el tema de la bodega porque al llegar a día de cicos habían mentido los técnicos municipales pues ahora soy también un gobierno cobarde no soy capaz de sentarse con la gente ¿dónde está esa excusa activa que usted decía durante la campaña? ¿dónde está ese cambio de escuchar a los vecinos y vecinas y no habéis sido capaces de sentarse con una plataforma ciudadana que reúne o que ha recogido más de dos mil firmas? ¿de verdad? ¿eso es lo que vosotros estáis haciendo? ¿eso es la escucha activa y la participación ciudadana que vosotros presentáis? ¿esto es un gobierno opaco? yo diría incluso o mejor no decirlo bueno no voy a hablar de democracia la asamblea de ayer y la asamblea de ayer un día antes para justificar vuestro rechazo a un proyecto de un millón doscientos mil euros que vais a tirar a la basura una pantomima donde la mayoría de los que estaban allí eran afiliados amigos conocidos como lo mismo que ocurre con rozán y con los asesores amigos afiliados familia etcétera etcétera y además aquel que discrepaba le cortabais la palabra y le decíais que eran comunistas de verdad en sentido peyorativo en sentido tirándolo por el suelo de verdad vosotros sabéis lo que significaron los comunistas en este país de verdad y ustedes sabéis que de los siete concejales que hay aquí pertenecen al partido comunista 2 entre ellos yo y a mucha honra pero sabéis lo que significa el comunismo en este país en este país estoy hablando de verdad aprender un poquito de historia que yo creo que es importante y al que en fin señor concejal de urbanismo me gustaría dirigirme a usted ha dicho que el proyecto de su compañera arquitecta Irene Abrene le parece un buen proyecto y usted lo que ponía ayer encima de la mesa pero el problema está en que la gente que venga del campo no va a encontrar aparcamiento usted cree que porque sea de uno o dos sentidos la gente va a encontrar aparcamiento este proyecto iba acompañado de una serie de aparcamiento una serie de cuestiones pero el problema del aparcamiento bueno pues sabemos cuál es en Conil o la excusa del Pegou como ha hecho su compañero portavoz del Partido Popular del Vial que el Vial sabemos que es de tipo 3 pero bueno en definitiva se demuestra se demuestra se demuestra Pedro de verdad que no te has leído el proyecto no te lo has leído no te lo has leído yo pensaba que usted era un arquitecto del siglo XXI pero no es del siglo pasado de la década de los 70 80 yo no lo entiendo de verdad su criterio técnico como arquitecto que acaba de terminar una carrera como puede pensar de esta manera de verdad usted se preparó ese discurso o lo preparó su escribiente entonces el señor Antonio Aragón quien lo hizo o usted está preocupado por otras cosas más que puede ser la disciplina urbanística donde parece que la policía actúa sin criterio político y bueno en fin le hace le hace por favor el proyecto y si quiere usted aquí tiene una copia donde las cuestiones técnicas que ha dicho el portavoz del partido popular su compañero Antonio Aragón se desmontan técnicamente porque viene en el proyecto tanto el de bomberos como la anchura como las alturas y todo lo que quiera aquí tiene el proyecto técnico el proyecto el informe técnico que por cierto un informe técnico que no lo realiza el arquitecto municipal sino que lo realiza una señora que estuvo también ayer en la asamblea que es la mujer de un arquitecto de aquí de Conil que es Julves que iba en la lista del partido popular y que trabaja en el servicio de ayuda a municipio que dirige el señor concejal del partido popular de verdad ¿eso qué es? ¿por qué no le habéis pedido un informe al arquitecto municipal? ¿hace falta que os responda yo? no ¿verdad? no hace falta ¿verdad? lo tenéis lo tenéis claro y mirad la cláusula decimonovena que se ha hecho aquí se ha puesto a manifiesto lo ha dicho la compañera del partido socialista obliga a este ayuntamiento a pagar los gastos que se han realizado en torno a 60.000 euros no solo estamos tirando un millón 200.000 euros sino que además tenemos que pagar en torno a 60.000 euros no sé si eso os lo había preguntado y mirad os habéis hecho la pregunta porque es que habéis creado tanta confusión tanto debate tanto mentira en torno a este a este proyecto que por qué nos habéis preguntado que por qué a pesar de que en el mes de abril yo envié una carta a la Junta de Andalucía que es cierto diciéndole que en verano las obras lo que decía todo el mundo ¿no? tú le dices a alguien en verano vamos a hacer obra en esa calle que te dice todo el mundo yo le dije oye en verano las obras no se pueden hacer eso fue en el mes de abril ¿cómo es posible que la Junta de Andalucía continúe con la tramitación con el proceso de licitación y adjudique a la empresa Alba que os puedo decir incluso el día que fue el 27 de junio del 2023 adjudique las obras a una empresa qué casualidad hombre a partir de ahí es cuando se para absolutamente todo todo se para y eso es porque vosotros en connivencia con la Junta de Andalucía frenasteis ese proyecto una asamblea la de ayer que se denomina yo creo le voy a poner un titular asamblea abierta que convoca la alcaldía es decir equipo de gobierno y su partido político pues me parece a mí por lo menos si lo vimos nosotros denunciado poco ético y moral y luego mirad ahí estáis hablando ayer en esa asamblea se habló del plan de movilidad urbana sostenible del que se habló ayer y usted lo sabe pero trata de confundir a todo el mundo en el pleno del año 2019 en concreto el 28 de noviembre se aprobó por el pleno municipal una adenda al plan de movilidad urbana sostenible de nuestro pueblo donde se recogía esta actuación en calles restos de los vientos como prioritaria donde se habla de espacio habitable mejora de la calidad ambiental paisajística y arquitectónica se habla de movilidad sostenible de incremento de los espacios libres destinados al peatón mejora de la accesibilidad reducción de emisiones de CO2 de contaminación acústica ese discurso que usted pronuncia pero que ahora tiene la oportunidad de poner en marcha y aquí ha dicho que no aquí tiene la adenda del plan de movilidad urbana sostenible por si lo quiere señor concejal de urbanismo también y resto de concejales aquí lo tiene la adenda a ese plan de movilidad por lo tanto estaba recogido en el plan de movilidad urbana sostenible que es el de 2011 y que hay que hacer uno nuevo pero oye como luego lo repetiré probablemente pero que claro tenéis que va a ser un caos ¿vale? sin ningún informe que claro lo tenéis que va a ser un caos ¿vale? sin ningún tipo de informe ¿cómo es eso? y en el plan de movilidad ya aparece por lo tanto no lo entiendo y para ir terminando y utilizando un mensaje que la plataforma SOS Arteria Verde está enviando y que probablemente si os ha llegado ni lo habéis leído ¿perdón? nada, nada continúe este por favor vale y ese mensaje dice es sorprendente que para poder dar el ok al proyecto necesitáis numerosos estudios de movilidad pero no hace falta ninguno para asegurar que se producirá un caos es decir lo que os he dicho que nadie se engañe atascos va a haber con uno con dos con tres con los sentidos que ponga y benditos atascos en verano porque sin duda alguna eso significa mucho para este pueblo continúa es sorprendente que digáis que hay que entrar a mirar los aparcamientos de la gente que viene del campo y en las fotos que mostráis las fotos que ha mostrado el señor concejal del Partido Popular no aparece ni un solo aparcamiento y os que ha ido los aparcamientos con uno o con dos los aparcamientos tienen que desaparecer ya me explicarán cómo se ensanchan las aceras y se ponen árboles sin quitar aparcamientos o estrechar la calzada continúa este comunicado diciendo es sorprendente que digáis que en la calzada proyectada no cabe un camión de bomberos no os habéis ni leído el proyecto es sorprendente que sólo miréis por el paso de vehículos no tengáis en cuenta ni a los vecinos ni a los peatones ni a los comercios que se verían favorecidos está más que demostrado que el comercio minorista aumenta las ventas con este tipo de actuaciones más que demostrado es sorprendente que penséis que un turista se va a molestar por tener que aparcar y andar 10 minutos a un restaurante a una tienda cuando la normal para ellos es estar a diario en atasco o cuando van al centro de sus ciudades aparcar en parques privados aparcar a 10 o 15 o 20 minutos del centro pero yo creo que el turista y los conileños y conileñas agradecerían ese cambio que propone este proyecto un lugar para caminar para disfrutar accesible amable esas palabras que repetís pero que sin duda alguna no entendéis y termina el mensaje pidiendo un deseo estamos a final de año y ese hombre pues pide un deseo dice es sorprendente tanta hostilidad cuando desde la plataforma sólo están intentando poner en valor con educación y sin faltar a nadie respeto lo beneficioso que sería este proyecto para el pueblo si se hubieran sentado a hablar con nosotros lo hubieran podido comprobar no entendemos esa cerrazón sin sentido espero que puedan dejar atrás tanto rencor y llevar a cabo una muy buena gestión para este pueblo teniendo en cuenta las necesidades de todos los colectivos ese será mi deseo para el año que entra y no voy a hablar de la exposición de motivos porque es para enmarcarla y de los acuerdos es una tomadura de pelo de verdad lo ha dicho la portada o del partido socialista ¿os creéis que somos tontos o que el pueblo de Conil es tonto? el proceso de participación ciudadana decía la exposición de motivos que hubo una reunión y además os equivocáis hasta de fecha 59 páginas proceso de participación ¿os la habéis leído alguna? ¿os la habéis leído alguna el proceso de participación? ya habéis visto las imágenes de las asambleas la casa de la cultura las reuniones la habéis visto ¿no? solo veis lo que os interesa aquí tenéis el proceso de participación ciudadana ¿ha terminado usted su exposición? me apena si ya voy a terminar me apena que sigáis con argumentos que se desmontan de manera muy rápida muy sencilla y el concejal de siempre con irse creo que hacer lo ha dicho muy claro es un proyecto de izquierda unida y estamos en contra por eso está muy claro ¿vale? muchas gracias muy bien bien un momentito un momentito voy a dar respuesta y luego por alusiones si quieres hace son alusiones a lo que usted ha comentado a una cuestión que ahora mismo le voy a responder ¿vale? que ahora le voy a responder déjame y si tú cierras vamos a ver después tenemos la otra propuesta por eso pero tú cierras ahora hay otro Antonio después tienes la otra propuesta bueno como hay una propuesta que a continuación se va a debatir y es donde se va a abrir ese segundo turno entiendo que ahí haremos uso de alusiones cada uno y de lo que estime conveniente ¿ha argumentado usted largo y tendido pues de todo bueno pues esas cuestiones que usted dice que nosotros no hemos analizado pero que usted ¿en qué se ha basado a la hora de enmarcar este proyecto? porque tampoco hay ningún estudio previo bajo el cual esto se ampare el único estudio que esto bueno que se ha utilizado para esta subvención es decir ¿cuántos ítems hay que cumplir? y lo voy a meter con calzador en esta vía me da igual si la vía es de primera de segunda si es más importante si tiene más tráfico si tiene menos me da igual porque me salto los estudios necesarios y se ha demostrado que es una vía de primer nivel aunque usted ahora la está catalogando de tercer nivel que es como quedaría si este proyecto se llevase a efecto da usted por sentado de que vamos a tener un espacio más amable de que vamos a tener un espacio con más arboleda de que vamos a tener un espacio más accesible da usted por sentado muchas cuestiones que tendrán que verse si este proyecto se llevase a efecto donde podríamos tener sí quizás a lo mejor una calle más verde pero todas las aledañas muchísimo más negras por los colapsos que iban a sufrir ya hemos visto lo que supone en el centro esa peatonalización y esa reducción del tráfico como ha ocurrido en todo el casco histórico y lo que ha supuesto que únicamente pues tiene vida en época estival y cuando abren los comercios de ocio nocturno fundamentalmente y vemos lo que ocurre y eso es lo que todos los comerciantes de la zona se han opuesto desde un principio ustedes han cogido y han intentado enmarcar un proyecto de participación a posteriori de la redacción del proyecto y la Junta de Andalucía les tuvo que llamar la atención para que se modificase ese estudio de participación ciudadana que era lo único que el Ayuntamiento de Conil tenía que pagar y que lo hicieron tarde y mal como digo ustedes han cogido los ítems que daban más puntos y les ha dado igual exactamente igual si era el proyecto necesario para esta calle o para otra que es una pena que esta subvención no se haya aprovechado para una vía alternativa y una vía que no sea de primer nivel pero ustedes han querido aprovechar esto porque había una necesidad de arreglo que todo el pueblo conoce que tiene la calle Rosa de los Vientos y habéis querido meter con calzador os ha dado igual el sentido es único os ha dado igual las advertencias que hay en los distintos informes donde te dicen que lo ideal es que una vía sea de tres metros y medio pero como me daba más puntos que la vía fuera de tres metros pues la pongo de tres metros y me da igual las estipulaciones que se me hagan en las advertencias que se me puedan hacer desde los distintos informes de policía y de la carencia sino en los correos electrónicos del informe que nos pueden hacer los propios bomberos es que da igual es que se deja en un segundo plano inclusive la seguridad no se tiene en cuenta que es una vía que aunque se queráis meter un único sentido de circulación tendrían que pasar quizás por los propios autobuses y que estamos hablando de una calzada de tres metros que se queda estrecha porque lo que ha importado es a toda costa que este proyecto fuera subvencionado por este fondo se tenía que haber buscado otro tipo de subvención para este fondo y esto haberlo adecuado para otra calle que bastante necesidad tenemos en nuestro municipio es paradójico escucharles a ustedes decir que se va a perder ¿qué? ¿que se va a perder ¿qué? ¿una subvención ¿de qué? no estarán ustedes recordándonos aquí lo que sí se va a perder de la EDUCI que son más de tres millones de euros no estarán ustedes aquí recordando lo que el pueblo de Conil sí ha perdido cuando perdió la subvención de la Fontanilla y se miró para otro lado y ni siquiera se dijo lo que se había perdido ustedes ustedes sí que habéis hecho al pueblo de Conil pues perder con un proyecto grandilocuente en Cerro Centeno en el recinto ferial Manuel García Legupín habéis intentado meter un proyecto grandilocuente que no se ajusta a las necesidades del pueblo de Conil donde el pueblo de Conil lleva gastado un millón de euros y que necesitaría de otro millón de euros más para que eso funcionase según lo que estaba estipulado en su momento a ustedes os ha dado igual el dinero y a nosotros no nos da igual porque para nosotros invertir aquí este millón esta subvención supondrían tener muchos problemas a futuro problemas con los que no estamos dispuestos a lidiar porque para nosotros lo prioritario es las necesidades que tiene el pueblo de Conil y estamos hablando como digo de una arteria principal de nuestro municipio donde no hay estudios que demuestren en absoluto que un solo sentido sea lo ideal y como no lo hay nos tenemos que acoger a lo que dicta nuestro planeamiento general y el planeamiento general dice que es una calle de primer nivel y una calle donde tiene que seguir primando ese doble sentido de circulación y eso es lo que nosotros nos vamos a permitir así que nosotros en esta propuesta planteamos lo que este equipo de gobierno entiende que es lo justo para esta calle y nos da de verdad enorme pena que esta subvención se haya querido meter en esta vía sí, sí o sí por una cabezonería que tuvo el anterior equipo de gobierno cuando absolutamente todos los grupos políticos de la oposición os decíamos que era necesario ese doble sentido de circulación y que jamás argumentasteis lo contrario jamás tuvisteis la posibilidad de argumentar que no era necesario así que nosotros la pena es que este proyecto esta subvención no se haya invertido para otra vía de nuestro municipio donde tantísima necesidad tenemos en absolutamente todas las vías pasamos al punto siguiente que vuelve a tratar un poco de la temática y ahí es donde vais a tener esos puntos de alusión que estáis pidiendo la votación es 11 a favor del equipo de gobierno 9 contra PSOE y Izquierda Unida pasamos al siguiente punto al séptimo que es la propuesta conjunta y un PSOE sobre revocación del desistimiento y comunicación a Junta de Andalucía de continuación del proyecto de la arteria verde la propuesta tras una exposición de motivos es que se revoque antes del 30 de diciembre la carta de desistimiento enviada a la Junta de Andalucía por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Conil solicitando el rechazo de la subvención concedida para la regeneración urbana del eje viario Rosa de los Vientos así como dar traslado a la Junta de Andalucía de la decisión de seguir adelante con el proyecto de la arteria verde antes del 30 de diciembre próximo en este caso tiene la palabra los dos grupos proponentes comenzando por el de menor cuantía de concejales en este caso tiene la palabra el portavoz del grupo socialista la portavoz del grupo socialista muchas gracias bueno en primer lugar no sabía yo que había cambiado el reglamento de pleno y que ahora en las propuestas siguientes hacíamos la réplica de la propuesta anterior la réplica la voy a dejar para el final primero voy a explicar el por qué desde el PSOE conjuntamente con Antonio por favor no me interrumpa no se ría es que yo no interrumpo a nadie usted me escucha a mí hablar cuando estoy hablando cuando estáis hablando otro concejal pues baje el micrófono porque lo escucho y me molesta ah muy bien pues que la escuche yo no interrumpo a nadie no me escucharéis nunca jamás por favor procedemos si voy a proceder pero por favor porque esto es un pito reo tiene la palabra la portavoz del grupo socialista muchas gracias respetemos los turnos de palabra bueno conjuntamente con Izquierda Unida hemos solicitamos una que se convocara un pleno extraordinario urgente porque entendemos que es importante que se tratara aquí el tema de esta propuesta sobre la arteria verde desde el PSOE de CONIN nosotros apostamos por continuar con este proyecto que ya está muy avanzado recordemos que la obra ya está adjudicada por parte de la consejería de fomento de la Junta de Andalucía y que el convenio se puede prorrogar no hay excusas para bloquear el proyecto basadas en el procedimiento administrativo o de la financiación 1,2 millones de euros de fondos europeos por responsabilidad y ética política pensamos que hay que seguir adelante hay que continuar por respeto al propio proceso administrativo y a los acuerdos existentes hay un convenio un acuerdo de pleno informes técnicos favorables una concurrencia competitiva de la subvención también el trabajo de muchos funcionarios y profesionales y al dinero público ya invertido de varias administraciones desde Europa a través de este programa de la Junta y del Ayuntamiento y al dinero público de la financiación comprometida que tenemos que recordar que si esta obra no se hace se pierden 1,2 millones de euros más todo lo que ya se ha gastado en el proceso y que podría ser reclamado a las arcas municipales del Ayuntamiento de Conil y hay que seguir con la obra por los valores y principios fundamentales de este proyecto y el programa europeo en el que se enmarca apostar por un urbanismo sostenible claro que sí portavoz de siempre un urbanismo sostenible por una ciudad amable por una ciudad verde por una ciudad accesible e inclusiva por una ciudad donde importa el comercio local y la movilidad peatonal y porque el proyecto afronta los retros de las ciudades ante el cambio climático una ciudad más saludable con más árboles y menos coches reducir la temperatura y mejorar la calidad del aire esto es así es el presente lo que vemos en muchísimas ciudades y pueblos parece que no salimos de la casa de posta algunos de los que estamos aquí sentados y se demuestra con el propio programa de la Unión Europea porque no podemos olvidar que la financiación existe porque el programa es este y el proyecto es así si el proyecto no fuera así no habría financiación para esta obra y por supuesto hay que seguir adelante con la obra porque la calle el eje entero que abarca estas diferentes vías está muy necesitado de arreglarse desde lo que vemos de infraestructuras instalaciones urbanas hasta todos sus detalles accesibilidad que no cumple nada acerado sin sentidos insuficientes calzadas en mal estado y excesivamente anchas alumbrado de carretera arbolado que no hay y todo esto se soluciona con la obra y con el un millón doscientos mil euros de esta subvención no hacerlo y decir que se hará más adelante es engañar a la gente por supuesto creemos que siempre hay que mejorar la participación ciudadana el portavoz de Andalucía por si lo ha dicho antes el PSOE fue el que pidió que se hiciera una prueba de esa vía a un único sentido en el mes de verano que Juan Bermúdez que era alcalde en esos entonces me corrija si estoy mintiendo y ahora vemos que existen diferentes dudas entre los vecinos claro que hay dudas pero también hay muchos vecinos que no tienen ya ninguna muchos vecinos que han recogido muchas firmas que han que han conformado una plataforma y a los que no habéis escuchado siquiera esa es la participación de la que tantos que hay no os habéis sentado con más de casi tres mil vecinos que se han recogido firmas dos mil y pico de vecinos que han recogido firmas y que querían hablar con los diferentes partidos que conformáis el equipo de gobierno a qué tenéis miedo por qué no os sentáis con la gente no lo entendemos la verdad el equipo de gobierno de Inmaculada Sánchez de Antonio Aragón y de Sergio Cáceres ha bloqueado esta obra y el arreglo de la calle y quiere tirar a la basura 1,2 millones de euros porque les ha dado la gana porque no es su proyecto lo han hecho de manera autoritaria sin participación alguna y sin ningún tipo de argumento técnico porque por mucho que usted hable portavoz del Partido Popular de informes técnicos dónde están esos informes por qué no se los ha enseñado a la oposición por qué no se los ha pasado conjunto en el expediente de la propuesta anterior porque ahora se habla de las dos propuestas juntas la verdad que nosotros tenemos claro que este proyecto no se debe de perder y por eso desde la oposición reclamamos que el equipo de gobierno están aún a tiempo de rectificar de reconocer su error y de dejar que la Junta de Andalucía inicie la obra de la arteria verde y es por ello por lo que hoy traemos esta propuesta al Pleno para que se revoque la carta de asistimiento enviada a la Junta de Andalucía antes del 30 de diciembre y se ejecute la obra de la calle Rosa de los Vientos y ahora voy a ir a las alusiones de la propuesta anterior que únicamente le quería comentar al portavoz del Partido Popular el tema del informe que si fuera tan amable de pasárnoslo por lo menos para saber lo que pone y también le quería decir que claro que estamos pendientes de las redes sociales del ayuntamiento pero no para saber lo que hacen sino para saber dónde tenemos o no tenemos que ir en los actos de Navidad porque usted cambia los actos de un momento a otro cambian las horas hay un acto no lo hay va la gente y no hay entonces estamos informados porque la gente nos llama nada más muchas gracias bien tiene la palabra el portavoz Izquierda Unida proponente también de esta propuesta bueno yo usted lo que ha dicho que esto es una subvención que se consigue metiendo con calzador los diferentes ítems para poder conseguirla y sacar la máxima puntuación ¿no? a partir de ahora cada vez que usted consiga una subvención si es que la consigue será porque los técnicos municipales los diferentes estudios técnicos y la dirección política etcétera etcétera entiende que eso es bueno para la ciudad cada vez que usted consigue una subvención es porque los técnicos que han elaborado o han redactado esa memoria ese proyecto que se presenta por concurrencia competitiva la Junta de Andalucía lo hacen de esa manera ¿usted va a pensar lo mismo cuando consiga una subvención? pues mal vamos mirar la subvención se da porque se dan una serie de cuestiones que estaban valoradas en esa subvención una de ellas era caminos escolares seguros para los niños el instituto el colegio Menéndez Pidal espacios públicos como puede ser el centro de salud zonas comerciales aledañas y tenemos la zona comercial de la bodega todo eso daba un montón de puntuación y esa calle reunía los requisitos y por eso se consigue esa subvención no porque se diga no si tiene usted 100 árboles no sea simplista por favor no sea demagoga en ese sentido todos sabemos cómo funciona una subvención si tú reúnes los requisitos y en este caso esos eran los que más se puntuaban pues esa calle lo consiguió de hecho usted ha estado manteniendo durante muchísimo tiempo que ni en el plan de movilidad urbana sostenible y usted ¿qué pasa? ¿no se acuerda de cuando lo aprobó que los criterios iban hablando ya de una zona verde arbolada ya no se acuerda le pasó como con lo de la en ningún momento ponía un sentido único con lo de la bodega y dice vosotros a mí lo que más lo que no entiendo de verdad y lo ha dicho la portavoz del PSOE y lo voy a repetir por activa y por pasiva ¿por qué no os habéis sentado con la plataforma? ¿por qué? sales de la radio y dice no le voy a mandar un mensaje lo voy a llamar no lo llama usted tampoco lo atiende durante un mes y medio lleváis desde que entraste en el gobierno pegándole patadas para adelante a esto le pedimos un informe a la secretaria del ayuntamiento donde nos dijese si con una carta que por cierto todavía no hemos visto Pedro no sé si tú enviaste una carta desistiendo del proyecto que es lo que hay no hemos visto y lo hemos solicitado oscurantismo que tenéis que ocultar desde que entraste y en el gobierno le habéis estado dando patadas a este proyecto para que la Junta de Andalucía no siguiese adelante con él un proyecto que entiendo que bueno puede gustar más o menos desde el punto de vista estético pero que ni todos hormigón que también hay edoquín y hay muchas cuestiones que en definitiva vienen a mejorar la calidad de vida y está más que ha demostrado lo que pasa que no habéis querido sentar con la gente con los expertos que expliquen verdaderamente qué es lo que pasa desde el punto de vista técnico Pedro todas esas cuestiones de los bomberos del nivel de la calle etcétera etcétera están justificadas en el proyecto ¿por qué no te has leído el proyecto? tú eres arquitecto están justificadas en el proyecto ¿os habéis sentado con la arquitecta que redactó el proyecto? ¿os habéis sentado con Irene Brenes? ¿le habéis preguntado estas cuestiones que decíais ayer para seguir metiendo mentiras dudas a la gente? no os habéis sentado no os habéis sentado hemos visto el proyecto y por lo tanto el proyecto no lo habéis leído si lo hubieseis leído veríais que esos temas técnicos que ha dicho el portavoz del Partido Popular pues se caen porque es que aparecen recogidos esos criterios ¿por qué se toman o se adoptan esos criterios del ancho de la calle del tema de bomberos etcétera etcétera vienen recogidos en el proyecto vienen por muchas cuestiones por favor no me interrumpa ¿vale? por favor estoy en el uso de la palabra dice usted que si usted me falta a mí el respeto imagínese la gente que nos esté viendo hombre por favor un poco de respeto nada más eso es lo que yo le pido también a usted en su argumentación yo no me río eso es lo que yo le pido también a usted el proyecto ¿vale? el proyecto se presenta por primera vez en marzo del 22 se presenta el proyecto inicial en la Casa de la Cultura de Conil y se recogen las diferentes las diferentes sugerencias por lo tanto es en marzo del 22 del 23 en marzo del 22 cuando se inicia el proceso ¿vale? de participación ciudadana no en marzo del 23 en marzo del 23 fue en febrero cuando se aprobó definitivamente el convenio y el proyecto el proyecto el primer avance el primer borrador se presenta en Conil en marzo porque en diciembre del 21 es cuando se le adjudica a Irene Brenes a la arquitecta que ganó el concurso por lo tanto también mentís cuando decís que no hubo participación ciudadana en torno al proyecto una vez que se presenta algo se presenta una propuesta inicial pues hay una serie de modificaciones en julio del 22 se rectifica el proyecto incluyendo las aportaciones recogidas en las sesiones de participación ciudadana y se presenta la Casa de la Cultura en un acto de libre asistencia el 23 de diciembre del 2022 la Junta de Andalucía aprueba el proyecto después de incluir las susceraciones técnicas por parte de la arquitecta redactora esto es una cronología y es así y ahí está en la fesa lo podéis ver ¿por qué no queréis escuchar a en fin a la plataforma a nosotros que os expliquemos cómo se ha hecho todo cómo ha funcionado simplemente desde el minuto uno habéis dicho no, no y no a este proyecto y ya está no buscar excusas no mentir más porque todo lo que decís todas las excusas técnicas y todo lo que planteáis se cae por su propio peso se cae por su propio peso nada más muchas gracias vale tiene la palabra el portavoz del grupo siempre la verdad es que no sé si seguir con el debate después del punto anterior pero se nos pide el salto de fe hay un informe de bomberos que no tenéis hay un informe de policía que dice pero tampoco enseña hay un email de bomberos donde sugiere un vial de 350 y esa es la realidad de tener el proyecto y claro que lo hemos leído y hemos viajado de la casa posta para antes claro y también al paseo marítimo y también hemos ido a Trafalgar y también hemos ido a todas las obras que están con la misma sí, nos repetimos igual que vosotros nos repetimos lo mismo que vosotros pero que es un salto de fe que estáis aquí diciendo todo lo amable y todo lo bonito del proyecto pero que tenéis que tenéis encima de la mesa el proyecto que tenemos nosotros que hemos estudiado también entonces nos está diciendo que nosotros no sabemos leer prácticamente nosotros no sabemos leer que la técnico que estuvo que la policía hace actuaciones no ha dicho nada no ha dicho nada o sea todo todo gira en torno a a una historieta global pero no ha dicho nada del proyecto realmente que si la policía es una actuación que si la técnico es o sea la técnico del SAN es mala pero los técnicos que tú quieres son buenos y esa es la realidad entonces bueno hemos escuchado de una ciudad verde accesible pero yo no la veo yo no veo en ningún ningún movimiento que se haya hecho porque ya podemos irnos a Santa Catalina también que es una maravilla arquitectónica también eso es una maravilla una maravilla total cuando dice Juan que no nos hemos sentado con la plataforma hace unos meses le podríamos haber dicho ¿por qué no se sentó con los comerciantes que demandaban? en ese momento no tuvimos que montar una historia en la Casa de la Cultura y meter a la gente allí a ver qué pasaba a ver y meter allí a la Junta de Andalucía y el proceso de participación ciudadana no decía nada de un vial sino el arreglo de una calle es que es muy fácil venir a decir y no tener nada en las manos es que en realidad es así dicen que hay un informe de bomberos de bomberos no hay ningún informe hay un email donde se le sugiere claro que no lo has dicho porque no lo hay ya está no hay más en los anexos se justifica hay un email claro se puede justificar porque no hay un informe pero no hay un informe de bomberos policía hace un informe donde dice que el vial se sugiere que sea de 3,50 bomberos hace un informe donde dice que el vial 3,50 por favor que necesitan subir escala pero eso da igual lo importante es que es accesible y amable y todo eso eso es lo importante lo que digan de la seguridad ciudadana no pasa nada lo que dicen los comerciantes o ese y a los comerciantes y os recuerdo que hubo partidos aquí que hicieron una enmienda para la doble vía para que se estudiara eso se olvidó ya porque es más fácil decir ya que el dinero entonces yo sí creo que este equipo de gobierno es valiente es valiente precisamente por lo que está exponiendo y por lo que no quiere el proyecto tal vez otros dirían en nuestra posición que sí para adelante y que vámonos pero nosotros no y en este caso nos toca a nosotros decidir y es la verdad y nosotros hemos visto que por ejemplo un plan de contingencia económica para los comerciantes no hay se cayeron comercios en laguna no pasó nada porque eran males penores entonces yo creo que está más que justificado que este proyecto no se lleve a cabo lo que pasa es que claro nos hemos liado decir en estos meses que es bueno que es accesible que es verde que es todo lo del mundo pero nadie ha justificado nada ni jurídicamente ni técnicamente y esa es la verdad entonces claro que estamos en contra de este punto tiene la palabra el portavoz del grupo popular bueno después de todas las dos rondas prácticamente o ronda y media que me he tenido que tragar de escuchar las distintas cuestiones yo le tengo que decir a usted señor Bermúdez que se puede decir mucho en poco tiempo o nada en mucho tiempo y eso es lo que le ha pasado a usted aquí hoy no ha dicho absolutamente nada en las cuestiones que hemos tratado aquí se ha basado usted en todo momento en ataques personales y partidistas tanto al partido popular como Andalucía por sí como a siempre y especialmente al concejal de urbanismo y a mí en eso es lo que usted ha sido su defensa constante no ha rebatido ninguno de los argumentos que le hemos planteado ninguno ninguno y luego yo la verdad que yo lo tomaba a usted por una persona seria lo tomaba por una persona seria y aún más siendo docente y después de la palabra que yo he podido escuchar y muchos más de los que estaban aquí sentados al lado mía que le ha dicho usted al señor Tamayo a la finalización de la intervención yo sí que voy a cuestionar su profesionalidad sí que la voy a cuestionar su profesionalidad no usted no se preocupe está recogido está recogido pero mira como se ríe como sabe que lo ha dicho mira como sabe que lo ha dicho pero luego pero luego pero luego pero luego pero luego le voy a decir le voy a decir una cosa ha hablado usted aquí del proceso también de participación ciudadana es lo único que ha hablado ha preguntado en ese proceso de participación ciudadana usted en algún momento sobre la supresión de un sentido de circulación de la vía rosa de los vientos no no lo ha preguntado usted ha hecho una pregunta ha hecho una serie de preguntas para oír lo que usted quería escuchar en definitiva esto extraña aquí hoy una propuesta que es un brindis al sol un auténtico brindis al sol porque habla y que dice que va a reducir los atascos que no sé cuántos un auténtico brindis al sol seguido de una pataleta de colegio porque hay una sensibilidad que no es que no es normal en todos estos aspectos pero hay una cuestión señor Bermúdez hay una cuestión que yo personalmente no se la voy a permitir y yo no le voy a permitir a usted en ningún momento que usted ponga en duda la palabra la profesionalidad y la honorabilidad de los técnicos del servicio de asistencia a municipios de la Diputación de Cádiz no se lo voy a permitir porque esos técnicos representan a un millón doscientos cincuenta mil gaditanos y a los cuarenta y cinco municipios de la provincia de Cádiz y usted y usted compañera suya de gremio trabajadora pública como usted y como el señor Guerrero ha cuestionado la profesionalidad la honorabilidad y las cuestiones técnicas que ha plasmado un técnico de la casa de todos los gaditanos en un documento eso no se lo voy a permitir yo a usted señor Bermúdez pero no se lo voy a permitir yo y ni muchos más de los que vemos en esta sala lo mismo le pasó a su compañera Carmen Álvarez la que hoy es alcaldesa de San Lucas la que tampoco ganó las elecciones y hoy es alcaldesa de San Lucas también cuestionó en un pleno de la Diputación la profesionalidad de los técnicos del servicio de asistencia a municipios porque había un informe que no era el que ella quería oír cuando el proyecto del Balaya en el Palmar yo de verdad después de escuchar todas las cuestiones que se han dicho de la bancada enfrente porque a mí la verdad no me habéis dado ni me habéis rebatido absolutamente ningún argumento porque dice tú el ancho de la vía tiene que ser de tres metros y medio porque si el ancho de la vía es de tres metros no se garantiza el acceso al camión de bomberos para la colocación de la autoescala para acceder a los segundos pisos con un solo correo electrónico que está plasmado aquí un solo correo electrónico con el informe de bomberos y usted encima de todo sigue defendiendo eso usted ha hablado hace un momento de la accesibilidad de los niños de los colegios de que patatín de que patatán y los de los segundos pisos de las calles rosas de los vientos si hay un incencio ¿qué hacemos? ¿los dejamos que se quemen? ¿los dejamos que se quemen? por favor señor Bermúdez un poquito más un poquito más de seriedad ya le digo que yo le tomaba a usted por una persona seria pero hoy ya me ha demostrado a mí aquí todo lo contrario no ha sido capaz de revertir un solo argumento se ha dedicado en todo momento a la confrontación entre partidos políticos y a los ataques personales a concejales de esta corporación y de este equipo de gobierno es a lo que usted se ha dedicado pero usted siga así por ese camino que va bien Tiene la palabra el portavoz del grupo Andalucía por sí Yo voy a ser muy claro y voy a simplemente volver a indicar que aquí lo que se está haciendo desde este equipo de gobierno es lo que no se hizo anteriormente que es escuchar a todos los comercios de la zona a todos los vecinos a aquellos que ya sufrieron el cierre de sus negocios en la parte baja del pueblo ferretería joyería cualquier otro establecimiento que no fuera de la hostelería Ellos han estado pidiendo por activa y por pasiva que esa calzada necesita un arreglo doble sentido que haya una separata unas zonas verdes correctas entre zonas rodadas y zonas de peatones y que verdaderamente y que verdaderamente se haga una participación ciudadana real porque cuando se hacía alusión a la plataforma creada para recoger firmas todos sabemos cómo ha sido ese proceso si a mi madre va y le dice quiere que se arregle la calle Rosa de los Vientos pues firma pum se lo preguntan en la residencia de ancianos pum oye tú quieres que se te arregle corriendo la calle Rosa de los Vientos antes de entrar a jugar fútbol pum se te firma quiere ponerte la puerta de Mercadona oye que la calle Rosa de los Vientos hace falta arreglarla quiere pues firma pues claro pues claro que se está escuchando la gente y cuando habla el discurso que ha dicho el señor Juan Bermúdez de la plataforma es el discurso del coordinador de urbanismo de Izquierda Unida pues claro yo entiendo si estoy totalmente de acuerdo que haya gente que piense de una manera o de otra pues claro que sí cada uno tiene y piensa como quiere pero hay que escuchar a los vecinos y hay que ver la viabilidad de los proyectos y hay que tener claro que si el proyecto necesita mejoras y entre ellas la calzada que necesita y una mejora estética y una mejora de seguridad pues este equipo de gobierno va a estar para eso lo que no vamos a permitir es coger un millón doscientos mil euros para dejar una rosa de los vientos que sea un paseo marítimo que vaya peligrando las personas mayores porque se pueden resbalar con el hormigón pulido eso es lo que no vamos a permitir por lo tanto estamos en contra de esa propuesta conjunta de esta Izquierda Unida y PSOE gracias cierra el grupo PSOE y Izquierda Unida que eran los proponentes de la propuesta bueno pienso que siguen sin ningún tipo de argumento dos cositas que voy a aclarar el viario no es de nivel 1 es de nivel 3 y lo dice el PEGOU el PEGOU en su plano ON02 lo pueden ustedes comprobar ustedes mismos si quiere te mandamos la foto Antonio lo ve antes no tiene que buscarlo pues búscalo búscalo porque nosotros también lo tenemos el PEGOU los informes no los pasa pero si está en el informe pasale el PEGOU pasale el PEGOU que lo vea y bueno Sergio en cuanto y respecto al informe de bomberos si usted se hubiera leído el proyecto hubiera mirado los anexos o se hubiera sentado con la arquitecta redactora sabría que no es perceptivo así lo pone en el anexo 3 del proyecto y se lo voy a leer textualmente si quiere ahora te lo paso también lo anteriormente expuesto procede para los edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 metros se ha realizado consulta al consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz obteniendo informe respuesta que determina que en la calle Rosa de los Vientos no existen edificaciones con altura de evacuación mayor a 9 metros por tanto no procede su obligado cumplimiento del informe está en el anexo lo estoy leyendo textualmente el anexo no se puede engañar a los ciudadanos no tenéis ningún tipo de argumento no nos habéis enseñado si es así Sergio viene el anexo no me lo estoy inventando es que no se puede menospreciar un trabajo de los técnicos y esto es un trabajo que han hecho una técnica redactora de un proyecto y ustedes seguís mintiendo porque no tenéis argumentos no nos habéis enseñado la carta de renuncia quién envió esa carta cuándo la van a hacer pública dónde están los informes que apoyan la desestimación dónde están esos informes los tiene usted pero no nos lo pasan no tenéis argumentos es una cabezonería y no queréis hacer la obra de la calle Rosa de los Vientos porque lo habéis dicho en innumerables ocasiones porque no es vuestro proyecto y os da igual perder un millón doscientos mil euros y que esa obra no se ejecute una pena una tristeza porque pensábamos que decía un milagro ¿no Juan? el vecino que escribía un deseo pues pensábamos que se iba a cumplir el deseo pero aquí vemos que el equipo de gobierno está cerrado y no hay nada que hacer muchas gracias tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida bueno yo simplemente yo creo que está todo dicho y lo he dicho y creo que es la frase que resume este pleno crónica de una muerte anunciada lo tenía ahí muy claro desde el minuto siempre con él ha dicho que es un proyecto de Izquierda Unida y el PP dice que llevó en su programa su no realización por lo tanto está está muy claro o sea no queréis ese proyecto os estáis equivocando habéis puesto en duda todo el proceso de participación ciudadana que podría haber sido mejor o peor habéis puesto en duda absolutamente todo y la Junta de Andalucía y los técnicos de la Junta de Andalucía tienen muy claro cómo se ha realizado ese proyecto de participación que por cierto ha sido aprobado por la propia Junta de Andalucía por lo tanto algo se habrá hecho bien podría haber sido mejor pero nos sentamos con los comerciantes tuvieron la oportunidad de verlo de hablar y ahí están las imágenes las tenéis en el documento es que están ahí nos sentamos con todo el mundo lo mismo que ha hecho la plataforma ahora sentarse con todo el mundo y claro que hay comerciantes que están en contra y se entiende ese miedo pero la mayoría está a favor de esa arteria verde de buscar un espacio más accesible más amable pensando en los niños y niñas que van al colegio pensando en las personas que tienen diferentes discapacidades físicas en definitiva pensando en una ciudad para todos no solo en el vehículo estáis pensando que la movilidad es solo el vehículo y la movilidad es mucho más y luego con respecto al informe Antonio Aragón mire usted el informe que tenía que haber venido aquí lo que pasa que usted no lo quiere pedir es el informe del arquitecto municipal o incluso mira si se lo hubiese pedido al arquitecto que ganó que ganó el proyecto me hubiese valido también ahora no le pide usted un proyecto a una persona a externa al proyecto al servicio de ayuda municipio porque usted es el que lo dirige porque es que no procede porque es que el mismo problema que tenéis con ese acuerdo con esos informes tan magníficos que iban a venir a solucionar los problemas de los vecinos del campo que están en una situación complicada de la vivienda en el diseminado lo mismo es lo mismo o sea no, no yo estoy siendo muy claro es que ese informe ni yo le he faltado el respeto a la técnica ni nada ustedes le habéis faltado el respeto le habéis faltado el respeto al técnico municipal y al técnico que ha ganado el proyecto porque no os habéis sentado con ella porque no os interesa porque no queréis escuchar los criterios técnicos ni os habéis leído ni os habéis leído no, por favor no, no, no ni os habéis leído el proyecto Antonio relájese que vais bien bien, vais bien los que vais bien sois vosotros pues abajo y sin frenos y a la vista está las navidades que estamos teniendo y mentira no escucháis a la gente escuchar a los vecinos y vecines probablemente tengáis otra opinión bajarse al pueblo y escucharlo nos lo está diciendo usted por recomendación tendremos en cuenta esa recomendación la vamos a tener porque está muy claro que bueno que usted aquí hace una serie de afirmaciones que no se basan en absolutamente nada evidentemente nosotros pedimos unos informes externos porque está claro que quien ha redactado el proyecto cree en ese proyecto está claro que ustedes como el anterior equipo de gobierno creíais en ese proyecto y os daba igual si el ancho de la vía era menor os daba igual si tenía una vía un sentido si era peatonal os daba exactamente igual porque estáis aquí afirmando unas cuestiones que no se sustentan en nada que mejora la calidad del aire quizá en esa calle en las aledañas la iba a empeorar por todos los atascos que iba a suponer que evitaría atascos retenciones y ruidos que lo estaréis diciendo ustedes en esta calle porque lo que iba a crear es un colapso evidentísimo que mejora la estética depende de gusto porque a mí el hormigón precisamente no es lo que más me guste ni entiendo que sea lo más oportuno porque ya sabemos bueno pues la cantidad de personas que han resbalado ya en la V7 y la V8 y ya sabemos lo que supone sabemos lo que supone también el que no haya ningún estudio previo de movilidad porque lo hemos vivido este verano en el paseo marítimo cuando ha estado cortado el paseo marítimo sin una alternativa a los vehículos y hemos visto cómo no se ha mejorado la calidad del aire todo lo contrario ha supuesto atascos ha supuesto pues bueno al final más contaminación que reactivaría el pequeño comercio si bueno yo creo que ayer fue claro todo el comercio de la zona que estaba representado y que dijo alto y claro alto y muy claro que ellos querían ese doble sentido porque nada les aseguraba lo contrario y no lo asegura que facilita el tránsito y disfrute de los ciudadanos en sus desplazamientos y en el acceso al comercio bueno depende depende de para quién cómo y cuándo eso es una afirmación que ustedes estáis haciendo aquí bueno pues sin que tenga sustento ninguno que elimine las barreras arquitectónicas bueno se podrían eliminar de una mejor manera y está muy claro que no tiene nada que ver el eliminar un sentido o no para mejorar las barreras arquitectónicas es una necesidad que tiene esa vía y otras muchísimas y en la bodega tenemos amplios ejemplos de lo que son barreras arquitectónicas y donde se ha ido mirando para otro lado y nos han aprovechado otras subvenciones para ir eliminándolas que supone una nueva y necesaria red de saneamiento en esta vía y en otras muchísimas del pueblo donde no tenemos separata de pulveras y fecales donde hay un serio problema donde ni siquiera en este proyecto y además ha salido también tuvisteis en cuenta aquí que se soterrase el cableado ni siquiera en este proyecto se tuvo en cuenta que tuvo que ser a posteriori cuando intentasteis hacer una enmienda al tema y ya lo de la participación ciudadana bueno pues yo creo que ha quedado muy claro aquí lo que se ha hecho el que se escuche a la gente por supuesto que si ayer hicimos una escucha activa de lo que era la gente y se escuchó sin ninguna corta pisa a una parte y a la otra en esta asamblea dice usted que había más militantes de una parte en la asamblea anterior todos eran militantes de izquierda unida y aquí cada cual pues tiene sus distintas diversiones y opiniones así que yo creo que ha quedado perfectamente claro lo que este equipo de gobierno entiende que necesita esta vía y ha quedado perfectamente claro la postura que todos los grupos políticos de este pleno tienen ante esta ante esta tesitura y creo que no hay nada más que añadir no hay más puntos por tanto bueno pues desear bueno pues un feliz año nuevo a todos los que nos están oyendo y creo que bueno que en nombre de absolutamente toda la corporación no sé si queréis aprovechar los portavoces para hacer un pequeño mensaje de navidad aunque creo que se van a tomar ahora declaraciones ¿no? me parece por los distintos grupos pues comenzamos un pequeño mensaje por parte del grupo siempre desearle a todos una entrada al año buena y que todo lo que venga sea mucho mejor no obstante y a todos los presentes también también a la bancada enfrente desearle una buena entrada al año aunque parezca que no todos somos compañeros exacto tiene la palabra la portavoz del grupo socialista bueno desearle en nombre del PSOE de Conil y del grupo municipal y a todos los miembros de la corporación municipal una feliz una feliz entrada del año y a los conileños y conileñas pues desearle lo mejor para el 2024 que no falte la salud que no falte el trabajo y que no falten los proyectos en Conil y que no se pierdan subvenciones que es muy importante muy importante tiene la palabra el portavoz del grupo popular bueno yo voy a intentar de felicitar estas fiestas sin entrar en aspectos políticos ¿no? porque yo creo que son fechas de donde tenemos que estar todos unidos son fechas bonitas entrañables y no tenemos porque hacer matices ni puntillas ni puntillas políticas ¿no? yo simplemente desearles a todo el pueblo de Conil a toda la corporación por supuesto y a todos los que nos están escuchando pues una felices fiestas que tengan una buena salida y entrada de año que tengamos un buen año 2024 y que en este año 2024 pues empecemos también pues con esa senda de crecimiento nada más y muchas gracias gracias tiene la palabra el portavoz del grupo Andalucía por sí nada desde Andalucía por sí simplemente queremos felicitar el nuevo año a todos los conileños también a la corporación hay que tener claro que todos los que nos sentamos aquí intentamos dar lo mejor de nosotros para que Conil siga mejorando y es necesario que eso también se entienda hay distintos puntos de vista distintos raseros que se miden las cosas pero en definitiva estamos todos para mejorar Conil y para hacer de un Conil mejor para todos muchas gracias feliz año nuevo para todos gracias tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida bueno pues simplemente desear una entrada de año nuevo a todos los conileños y conileñas que sea lo mejor posible que este 2024 nos traiga lo más importante salud y trabajo y bueno en ese sentido bueno pues también a los miembros de la corporación municipal por supuesto a todos los conileños y conileñas que por diferentes circunstancias están en estas fechas fuera de la localidad aquellos que están también en hospitales acordarnos de todos ellos y bueno desearles una feliz entrada de año a todos muchas gracias bueno pues en este caso como alcaldesa desearle a todo el pueblo de Conil que el 2024 pues venga cargado sobre todo de salud y bueno de mucha ilusión mucho trabajo y eso es lo que deseo para absolutamente todo el pueblo de Conil y por supuesto a toda esta corporación municipal muchas gracias buenas noches gracias 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 que mal espera que me voy a mover un poco no me entero bueno un pleno un poco esperpéntico una vez más la verdad que para hacer el último pleno del año un pleno extraordinario urgente la verdad que nos vamos con muy mal sabor de boca nos vuelven a cortar la libertad de expresión en una de las propuestas no nos dan la palabra de réplica seguimos sin entenderlo y bueno en cuanto a la arteria verde pues una tristeza no había deseo no se cumplió el deseo ya Juan José lo agoraba antes del pleno y bueno la verdad que lamentamos profundamente que no que no den su brazo a torcer que sigan encabezado y empecinado en que la obra no se debe de hacer creo que hemos desmontado el tema de los informes de bomberos el tema del nivel 3 de la calle porque es que no se fijan no tienen argumento no tienen ningún tipo de informe únicamente un informe fantasma del que hablan pero no nos no nos no nos lo no nos lo facilitan entonces sin informe pues nosotros nos acatamos pues a lo que tenemos que es el proyecto y todos los informes que están dentro de ese proyecto todos los anexos la participación que bueno que se pudo hacer mejor claro que sí nosotros ya lo denunciamos en su momento y lo seguimos denunciando pero tenemos la realidad y la realidad es que hay un millón doscientos mil euros hay un proyecto una obra adjudicada y que no se va a hacer no se va a hacer por un capricho del actual equipo de gobierno la verdad que es muy lamentable y muy triste y sí que terminamos el año con una muy buena noticia la desafectación del monte público que la verdad que es muy esperada por los conileños y conileñas que viven en la zona de los majadales del monte público de majadales pues para las escrituras que llevamos años trabajando en ese aspecto años reivindicándola a los vecinos en todos los programas electorales ya lo he dicho en mi intervención lo hemos llevado en innumerables ocasiones todos los grupos políticos y hoy es una realidad esa desafectación y que también posibilitará pues el AFO pues a muchos vecinos de la zona y afectados voy a aprovechar pues para felicitar el año a todos los conileños y conileñas pedirles y desearles que tengan muchísima salud que pasen una feliz fiesta en lo que resta de Navidad y mucha salud mucho trabajo y que no nos falte nunca pues todos los seres queridos muchas gracias Hola, buenas noches bueno yo creo que este pleno da para mucho para mucho debate y como siempre te digo bueno aquí a Juan José pues va a tener muchas hormigoneras en torno a a este a este pleno un pleno donde bueno se han traído cosas importantes cosas que han salido adelante como era ya el tema de pasar todo lo que es el monte público la finalización ¿no? y pasar de de carácter demanial a carácter patrimonial es algo importante para poder seguir adelante con el proceso de dar las escrituras a los colonos pero que en definitiva como he puesto de manifiesto he dicho y se puede comprobar con datos cuando la alcaldesa de Conil decía que nosotros habíamos dejado de hacer cosas estaba mintiendo yo dejé un edicto firmado para su publicación etcétera etcétera y ella lo único que hizo fue firmar la orden de pago de la publicación en el BOE es lo único que han hecho cuando la concejala de Campa ha dicho que han tenido que hacer multitud de reuniones mentira estaba todo eso las reuniones vienen ahora en otro tema que es cómo otorgamos las escrituras a los colonos que llevan allí más de 100 años ese es el problema ahora y ese es un problema que se tiene que consultar con el registro de la propiedad con los técnicos municipales y en definitiva es algo difícil por lo tanto cuando yo decía que ahora viene la segunda parte la más complicada que fue un poco lo que se hizo que era complicado también con las parcelas de Roche pues bueno pues ahora con toda la zona de Dehesa de Roche Majadales etcétera etcétera por lo tanto esto ya estaba culminado pero hay que seguir trabajando y yo espero y deseo bueno que esto salga adelante y que cuente también con el grupo de Izquierda Unida desde su experiencia por poder aportar nuestras ideas y soluciones a este problema y bueno yo que sé es que este pleno da para mucho es que de verdad nos ha dado la razón en muchas cosas dijimos que tenía que haber un pleno en diciembre y en el pleno de organización dijeron que no dijimos lo de la comisión de vivienda y en el pleno de organización dijeron que no y ahí está la comisión de vivienda es que daría para hablar yo que sé una hora aquí pero el tiempo da y quita razón y en este sentido pues nos la ha dado tanto que hubiese un pleno en diciembre como con el tema de la comisión de vivienda y no entendemos bueno como un representante político que era el impulsor de la plataforma PAVI luego pues en un principio se opusiese a esa comisión porque decía que es que los partidos políticos se dedicaban a pelear si usted ha venido al cambio y ha venido a regenerar la política bueno usted cuando se levantó de esa mesa también estaban sus compañeros de partida y también los criticó como era el PP como era el Partido Socialista que no es compañero de partida pero estaba Andalucía por sí que ahora son sus compañeros de partida por lo tanto en ese sentido su discurso se cae no se sostiene al igual que no haber cogido urbanismo esto con respecto a la comisión de vivienda pero da para largo y tendido y bueno creo que tendremos la oportunidad de hablarlo en los diferentes programas que se hagan a través de este canal donde por cierto a la vista está porque no quieren participar el resto de grupos políticos y debatir porque lo hemos visto hoy en el pleno la alcaldesa no quiere que se debata me ha hecho una cuestión el portavoz de siempre con ir Sergio yo le quiero contestar y quiero que haya debate ¿por qué no? si eso es sano si hay que asumir los aciertos y los errores eso es así y yo empecé reconociendo una cuestión que habíamos dejado pasar por un tema que entendíamos que no era muy necesario y fue un error un error político porque la culpa no la tienen los técnicos tenemos nosotros para eso somos los responsables y lo que no se puede hacer ahora como ha ocurrido con el tema del monte público que han pasado más de 4 o 5 meses desde tu publicación y ahora le digan no es que la técnica no lo dijo no 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 aquí responsable político somos nosotros y tenemos que estar atento y pendiente a todo y no se hagan las culpas a un técnico que lo que han hecho eso no vale no valía antes y ahora tampoco ¿vale? por lo tanto seamos claros y ya luego el tema de la arteria verde el tema de la arteria verde uff da para muchas para muchas cuestiones para mucho debate y yo me brindo a quien quiera y a esta televisión a este medio de pasarle los informes técnicos de pasarle los proyectos donde todas estas cuestiones que ellos han ido poniendo encima de la mesa se desmontan las cuestiones técnicas de bomberos las cuestiones técnicas del ancho de la calle etcétera etcétera son cuestiones que vienen recogidas en el anexo 3 del proyecto y donde se definen por qué pueden seguir adelante en definitiva todas esas cuestiones técnicas están recogidas en el proyecto el problema es que no se han sentado ni con quien han redactado el proyecto el problema es que no se han sentado ni con la plataforma que representa a más de 2.000 vecinos y vecinas que han firmado en definitiva un gobierno que no cree en la participación que no cree en la democracia opaco falta de transparencia en definitiva yo creo que bueno como decía el refrán yo creo que nos están haciendo hasta buenos porque ya no hablemos de las navidades en fin yo creo que nos están haciendo hasta buenos pero bueno es lo que tenemos esperemos que la cosa vaya rectificando y vaya mejor en este 2024 por lo menos yo lo deseo por el bien de nuestro pueblo pero bueno son argumentos en torno a la arteria verde que es un proyecto de ciudad un proyecto importante y no tenemos que irnos ni muy lejos nos puede gustar más o menos diferentes actuaciones etcétera etcétera pero podemos ir al pueblo vecino de Chiclana no hay que ir muy lejos y ver que se está haciendo en el centro y como los comercios se han revalorizado y como lo hemos visto en con ir con la calle Laguna independientemente de los problemas que pueda tener esa calle por las inundaciones etcétera etcétera pero el comercio allí la gente allí sentada paseando etcétera etcétera es que ha cambiado una calle que ha cambiado de manera radical y lo mismo puede ir a ocurrir con la calle Rosa de los Vientos pero hemos tirado un millón doscientos mil euros a la basura que se dice muy pronto uff yo mi conciencia no se quedaría muy tranquila después de decir no a un millón doscientos mil euros a un proyecto de ciudad a un proyecto donde los criterios vienen definidos desde Europa etcétera etcétera por lo tanto este último pleno del año alegrías por un lado pero mucha tristeza también por por este equipo de gobierno que va sin rumbo como pollo sin cabeza que no sabe hacia dónde va y lo estamos viendo en multitud de cuestiones donde no hay un criterio único donde en fin un ejemplo de botón un ejemplo yo que sé las actividades festivas es que es un disparate lo que está ocurriendo y en ese sentido bueno cuando no hay unidad de acción cuando cada uno va a ver quién sale mejor en la fotito pues ocurren este tipo de cuestiones esperemos que el año 2024 venga mejor en beneficio de los conileños y conileñas muchas gracias muy buenas noches a todos voy a hacer una pequeña valoración punto a punto del pleno de hoy donde empezamos con la revisión parcial del plan general con respecto a las parcelas SL1 y SLN2 bueno nosotros como partido siempre hemos tenido la misma opinión la hemos mantenido y tenemos que ser consecuentes en que no no vemos correcto que que este millón y medio de metros pues sin una alternativa además creo que que el compañero Aragón ha comentado que ya se le ha dicho que con la nueva ley pues esa alternativa no va a estar y tenemos esa certidumbre de que pasará con ese millón y medio de metros y siempre hemos defendido la opción de que el pueblo de Conil no debe de perder 80 millones de euros que es cierto que estamos a favor de que se descalifiquen ciertos terrenos y de lo verde nosotros no somos anticologistas para nada pero es verdad que las arcas del pueblo de Conil no se pueden permitir la pérdida de 80 millones de euros en esos terrenos más inri todavía cuando esos terrenos en el plan general los ponen en ordenamiento izquierda unida o sea que nadie se dará a un engaño ya vino en el pleno anterior o en el anterior no recuerdo pero estuvimos también en una abstención porque no creemos que no estamos en contra de la descatalogación pero sí de la pérdida de ese millón y medio de metros en la aprobación definitiva de la desafectación del monte público pues la verdad es que a pesar de ser una buena noticia y de todas las trabas que cronológicamente se han ido dando con este tema nos sorprende muchísimo incluso me parece descarado descarado y de poca vergüenza la defensa que ha hecho el exalcalde de Conil de este tema pues porque realmente realmente es vergonzoso a mí me ha parecido vergonzoso que dentro de una moción con este carácter y es una moción buena y positiva para el pueblo y para todas las personas que residen en monte público se ven alusiones personales directamente a un concejal más sabiendo don Juan Bremudes que yo estaba personalmente en esas reuniones que estaba la PAB y que ahí ha afectado que ingresaron ese AFO con la promesa de que se le iba a conceder y después los abandonó y los dejó en el arriate es cierto que en el punto siguiente y en esa alegación que él hace pues me da la razón y le di las gracias por hacerme ver de que yo no miento y esa es la realidad entonces que un punto en positivo se convierta en negativo deja mucho que desear del equipo de Izquierda Unida en este caso creo que están instalados en el rencor yo creo que no han asumido todavía el perder las elecciones la comisión informativa especial de la vivienda en alusión al punto anterior lo único que pedimos de verdad a Izquierda Unida es que sea colaborativa si un punto anterior donde se habla de vivienda no salta por por divagaciones y no atiende a monte público y no entra en alusiones personales espero que en esa comisión aporte la experiencia que tiene y ayude es una cosa que desde siempre deseamos y esperamos con ansia y bueno y al final pues ha entrado en el debate de la arteria verde se nos llama que somos poco valientes que no tenemos una idea clara pero desde el principio hemos dicho que no es un proyecto que creemos bueno para conil se ha dado una argumentación técnica la cual se pone en duda siempre y bueno se ha venido vendiendo humo una ciudad amable se nos dice que no hemos salido de la casa posta en fin sin entrar mucho en el fondo creo que hay argumentos políticos porque hemos estado en contra de este proyecto siempre desde el inicio lo dijimos en elecciones y después de las elecciones y argumentos técnicos que nos hacen entender o nos generan mucha inquietud sobre el proyecto de arteria verde tampoco había una estimación total lo que sí nos suscita una pregunta y creo que no se ha comentado mucho en el pleno es el tiempo de ejecución de obra porque nosotros hemos escuchado a la delegada hablarnos del tiempo de ejecución de seis meses cuando hay un informe o hay una notificación del ayuntamiento de Conil diciendo que no se emprendan obras en verano que alguien me explique a mí cómo se pretendían terminar estas obras de septiembre a diciembre y tampoco es capaz la oposición de decirnos si a 31 de diciembre paga la Junta de Andalucía paga Europa o paga el municipio nosotros tenemos informes que nos indican que pagaría el ayuntamiento de Conil no estamos dispuestos a empezar unas obras que nos cuesten un millón 800.000 euros al equipo de gobierno ni al pueblo de Conil entonces bueno contra esas dudas esas inquietudes que genera este proyecto a nuestro equipo hemos tomado la decisión de desistir de este proyecto es verdad que en este pleno solo se nos ha hablado de amable sostenible verde pero hemos visto proyecto tras proyecto como Conil se está comiendo en un mar de cemento entonces no estamos para nada de acuerdo y yo creo que este equipo de gobierno demuestra que es valiente así que muchas gracias a todos Bueno este pleno este último pleno del año este pleno de diciembre del 2023 la verdad que que te deja un áspero sabor de boca sobre todo por el comportamiento constante del anterior equipo de gobierno oposición hoy de izquierda unidad del partido socialista un pleno donde se han abordado distintas y diferentes cuestiones como ha sido el tema de la continuidad del expediente de desafección de los terrenos de la dehesa de roche del SL1 y del SNL2 concretamente los terrenos que se encuentran bueno allí cerca de esa de roche y cala del aceite terrenos que en su momento cuando vino el expediente el año 21 pues nosotros dimos un voto favorable pero analizando técnicamente este proceso que se estaba iniciando creemos que no es lo beneficioso y lo que no le interesa al pueblo le está muy bien proteger pero también hay que conservar y también tenemos que velar por el futuro y por el desarrollo de este pueblo y una de las cuestiones que hemos planteado sobre este tema ha sido el tema del trasvase de ese porcentaje de edificabilidad que le corresponde al término municipal de Conil de la Frontera si se puede trasvasar a otra zona para que Conil pueda seguir desarrollándose y nos dicen que bueno que con el tema tanto con la ley LOA y con la ley lista ese trasvase no se permite y que con la redacción de un nuevo plan general de la nación municipal a priori no pero que había que consultarlo eso es una cosa que nos preocupa porque estamos perdiendo mucha capacidad de metros cuadrados estamos hipotecando en este caso el futuro de este pueblo que está bueno pues afortunadamente condenado a seguir creciendo a seguir desarrollando y nosotros lo único que queremos es que nuestras generaciones futuras se queden en nuestro municipio luego cuestiones también como en la publicación ya definitiva de la desafección de la desafectación del monte público de esa erroche una cuestión que ha trabajado en estos seis meses este nuevo gobierno bastante sobre todo desde la delegación de campo mi compañera Katy Almazo junto con otros compañeros han tenido multitud de reuniones en la delegación territorial de medio ambiente la delegación territorial de agricultura para poder sacar esto delante para cambiarlo desde manial a patrimonial y que era lo que nosotros bueno pues estábamos queriendo y pidiendo y que hemos defendido en todo momento siempre que hemos estado en oposición y también nuestras campañas electorales darle una solución a un problema que viene de muchos años atrás y que había que darle una solución cuanto antes y la verdad que ese puede ser uno de los aspectos más positivos que ha tenido este pleno luego una cuestión de la composición de la comisión de la comisión de vivienda donde hemos también compuesto esa comisión de vivienda que se solicitó y por último el tema yo creo que el tema más escabroso el tema más preocupante ha sido el tema de arteria verde primero la propuesta que ha presentado este equipo de gobierno donde solicitamos la Junta de Andalucía la doble vía y en el caso de que no sea posible el desistimiento de este proyecto que solicitamos también la financiación en caso de que se tenga que desistir para realizar un proyecto de doble vía y el tema por último de realizarlo y llevarlo a cabo a la mayor brevedad posible puesto que la calle Rosa los Vientos necesita y precisa de un importante arreglo pero ahí nos hemos encontrado con una izquierda unida una izquierda unida y un partido socialista totalmente opuesto a que se desista de ese proyecto un proyecto que no cumple con los niveles de accesibilidad marcados con Europa un proyecto que no cumple con el ancho de los viarios que los establece de tres metros en el plano y que tienen que ser de tres metros y medio un proyecto que no cuenta con un informe de movilidad un proyecto que no cuenta con un informe de bomberos y solo exclusivamente con un mero correo electrónico un proyecto que viene a perjudicar a la zona comercial de la bodega que viene a perjudicar gravemente a la movilidad y a la vertebración del puerto de Conil un proyecto que se actúa sobre una calle de nivel 1 pasándola en este caso a nivel 2 en definitiva 20.000 motivos por los que el proyecto no se ajusta a la realidad y a las necesidades de este pueblo y que Izquierda Unida ha pretendido meter en todo momento con calzador un proyecto que ha pretendido realizar igual que la V7 y la V8 que son los terrenos de la chanca o el nudo la resolución del nudo del paseo marítimo un proyecto donde el hormigón pulido impera y donde ni siquiera se establece ni siquiera se contempla el riego de los árboles de la vegetación para que para que puedan seguir teniendo vida esa vegetación que allí se quiere plantar en definitiva con todos esos argumentos el señor Bermúdez el señor el señor Bermúdez y la señora Sánchez no han sido capaces en ningún momento no han sido capaces en ningún momento de rebatir ninguno de esos aspectos técnicos que ha sido informado por una técnica del servicio de asistencia a municipios de la Diputación Provincial de Cádiz ha recurrido en todo momento a la descalificación al insulto personal incluso a la cuestión de la honorabilidad y de la profesionalidad de técnicos de técnicos trabajadores del servicio de asistencia a municipios de la casa de todos los que aditan una cuestión muy grave de unas palabras de un trabajador público como es el señor Bermúdez y que ha vertido hacia esos trabajadores que han hecho un informe basándose en la realidad de un proyecto que es lo que verdaderamente Izquierda Unida no quería oír en ningún momento ante ese informe que recoge toda la realidad del proyecto presentado ningún argumento para rebatir todas esas cuestiones que hemos planteado todo lo contrario descalificación insultos y decir y decir mucho y decir nada en mucho tiempo que es lo que definitivamente ha hecho el señor Bermúdez así que ese ha sido el balance del pleno nada más muchas gracias y nada desearos a todos un feliz 2024 una buena salida y entrada de año y que el 2024 sea el año del impulso ¿Qué tal? Buenas noches a todos bueno lo primero indicar que era una propuesta la de la aprobación inicial del SL1 y SL2 de Cunid de la Frontera como una apuesta en la que creemos que es necesario preservar los espacios cerca del río Roche y es una propuesta pues bueno que salía aprobada tanto por PSOE por Izquierda Unida y por Andalucía por sí como bueno la necesidad de seguir reservando esos espacios naturales que con él tiene como pulmón verdadero y en los que tenemos que abogar a que se defienda el segundo punto importante la desafectación del monte público de esa de Roche creemos que es súper importante y así también nos lo hacían ver los técnicos municipales el paso definitivo para que finalmente colonos de la zona de Roche de las parcelas pues puedan tener sus ansiedades escrituras y hacer sus gestiones correspondientes a nivel urbanístico como tanto tiempo llevan pidiendo y por último el pleno pues bueno venía también marcado por el tema de la necesidad de la remodelación de la calle Rosas de los Vientos y Antonio y Antonio Ligero nosotros tenemos una cosa muy clara como equipo de gobierno tenemos claro lo siguiente hay un proyecto en el que desde el equipo de gobierno tenemos claro que no íbamos a apostar por él ni los vecinos ni los comerciantes ni la gente de la zona que era simplemente un proyecto en el que no se contemplaba la seguridad no se contemplaba el doble sentido de circulación y no se contemplaban una serie de razones como son la participación ciudadana esa seguridad la problemática que podíamos tener en zonas colindantes a la calle Rosas de los Vientos y bueno evidentemente lo que sí estamos totalmente de acuerdo y abogamos por un proyecto en el que buscaremos esa financiación necesaria para que la calle Rosas de los Vientos y Antonio Ligero pues tenga esa plataforma única esa canalización de cableado ese respeto entre el diario rodado y también los peatones y por lo tanto nosotros lo tenemos muy claro verdaderamente no se creía en este proyecto en la legislatura anterior si hubiera sido así que verdaderamente el equipo de gobierno liderado por Izquierda Unida hubiera creído en este proyecto hubiera hecho esa prueba de sentido único como se le pidió encarecidamente desde los comerciantes de la zona en alguna reunión desde este pleno municipal donde también se aprobó por unanimidad que ese sentido único de tráfico se hiciera y no se hizo sin embargo han dejado verdaderamente ellos han dejado morir un proyecto que era suyo y en el que nosotros verdaderamente no creíamos por lo tanto hoy ha venido aquí pues bueno el desestimiento a ese proyecto y en el que este equipo de gobierno pues bueno va a trabajar pues por conseguir una remodelación de la zona importante de Conil como es la calle Antonio Ligero y Rosa de los Vientos que lo necesita y que en eso estaremos trabajando yo sin más pues nada agradecer a Onda Conil Televisión que nos cubre mensualmente en estos plenos y desearle a todos los conileños una feliz fiesta Bueno pues acaba de finalizar el pleno y ya también las intervenciones pero tenemos aquí a doña Lorellas que ya vi para que finalizar Señora Ola bueno pues cuéntenos que le ha parecido el pleno y lo de ayer Bueno lo de ayer es distinto la verdad que fue un acto absolutamente intolerante intolerable montado deprisa y corriendo con una plataforma fantasma para oponerse a la nuestra la verdad es que nosotros cuando vimos la convocatoria dijimos bueno pues igual van a presentar algo van a dar alguna argumentación van a hacer algo y no llegamos allí y nada no hay nada nuevo y ahora en este pleno pues hago hacemos una valoración parecida el equipo de gobierno lleva medio sin dar argumentos de por qué se opone a esta arteria están buscando ayer sacaron de los informes sectoriales sacaron el plan de movilidad que no es correcto porque se han leído el de como dijo el señor que intervino el de 2011 pero no se han leído la adenda que hay de 2019 que dice que la arteria de los vientos es de tercer nivel y que puede ir en una sola dirección es decir se leen poco entonces la valoración es que aunque están buscando argumentos la verdad es que son muy débiles y muy desmontables y no hemos visto ningún argumento nuevo no vemos que justifiquen nada de manera consistente el argumento éxito tiene lo del hormigón pulido mire usted es una pamplina porque en todo proyecto incluso si hubiera acuerdo se podría cambiar ese suelo me gusta el hormigón pulido no se resbala es falso y no pasa nada pero bueno como digo no no parece que hayan encontrado ningún argumento siguen con lo mismo todos los días y lo que cuando no confiesan porque se oponen tan claramente a este proyecto es porque en el fondo sus argumentos son inconfesables y son inconfesables porque se basan en una competencia política se basa en el partidismo esto no les gusta porque lo propuso el equipo anterior y a mí esto me parece de una torpeza política enorme podían entrar podían haber entrado a este ayuntamiento cubriéndose de gloria aceptando el terciario para la depuradora de Conil aceptando que se lleve a cabo aceptando este proyecto que mejora la vida en Conil la moderniza la actualiza y podían entrar triunfalmente aportando al pueblo un millón doscientos y lo van a inaugurar lo irían a inaugurar ellos y no han tenido la suficiente visión para poder hacerlo les ha podido el rencor Muchísimas gracias señor Ola que tenga usted buen año Gracias igualmente Bueno pues hasta aquí llegó el pleno va a haber mucho que debatir va a haber mucho que debatir ahora nos centraremos un poquitín en la entrada del año en los reyes y después hablaremos de este asunto Creo que igual tenemos a la alcaldesa no sé si lo tenemos confirmado bueno todavía no lo tenemos confirmado pero igual tenemos a la alcaldesa en un programa especial Nosotros nos despedimos un saludo gracias por la atención prestada y como siempre decimos que pase un buen 2024 por el año oye gracias